señores participantes Muy buenas tardes señores participantes de este diplomado en HSEC ingenieros, consultores, líderes en capacitación, para mí es un gusto nuevamente estar ante ustedes para abordar el tema de este monitoreo, monitoreo ambiental, planificación para el monitoreo ambiental. Antes de entrar de lleno al monitoreo ambiental, algunos términos, algunos conceptos que nos van a servir de base para poder, digamos, impulsar y ya desarrollar el tema central que es el monitoreo ambiental, pero sin embargo, a medida que vamos avanzando, vamos incorporando algunos términos sobre monitoreo. Muy bien, entonces monitoreo ambiental es monitoreo, alguna vez ustedes han escuchado, te están diciendo, oye, te están monitoreando, ¿no? Oye, te están haciendo un reglaje, ¿no? Te están haciendo un seguimiento, te están monitoreando, ¿no? Te están chequeando, algo así, ¿cierto? En el largo también cotidiano se escucha este término. Entonces, es un chequeo, es una, es un seguimiento, es un reglaje que se hace al ambiente. Entonces, pero el ambiente está conformado por aire, agua y suelo. Entonces, hay que ir monitoreando cómo está el aire, el agua, el suelo, pero ¿qué cosa del aire? ¿Qué cosa del suelo? Su calidad. ¿Cómo está la calidad del aire? ¿Cómo está la calidad del suelo? ¿Cómo está la calidad del agua? Entonces, eso es más o menos lo que se entiende por monitoreo. Obviamente, el monitoreo lo podemos definir como un conjunto de actividades, ¿no? Entonces, o como también, este, como una parte del estudio de impacto ambiental, ¿no? La, en una de las clases se ha abordado el tema de, eh, la introducción a los estudios de impacto ambiental, y ahí decíamos que, eh, en el contenido de los estudios de impacto ambiental, ¿no? Detallado, semi-detallado, el, uno de los capítulos es hacer el, la descripción del proyecto, otro, eh, la línea base, o sea, la descripción de cómo está el medio ambiente, el aire, el agua, el suelo, cómo está antes que se ponga la planta. Entonces, luego, ya, este, evaluar los aspectos ambientales, ¿no? Eh, determinar su impacto, establecer medidas de control para mitigar estos impactos, controlar estos impactos, y luego entrar ya a la, a la, a la, este, planificación ambiental, ¿no? La que es el, eh, la gestión, eh, de, eh, ambiental. Entonces, ahí se hacían seis, seis, cinco planes, cinco planes, y uno de los planes era el plan de monitoreo. Entonces, este plan de monitoreo, entonces, se acuerdan que hay que entrar, eh, un proyecto tiene que presentar su estudio de impacto ambiental. Entonces, y dentro de ese estudio tiene varios componentes, y uno de ellos es el plan de manejo ambiental. ¿Cómo vas a manejar el medio ambiente, no? Y ahí se hace plan de contingencia, plan de cierre, plan de relaciones comunitarias, y se hace plan de monitoreo. Entonces, también podemos definir que este monitoreo es parte de un estudio de impacto ambiental. Entonces, hay que determinar esa calidad del aire del suelo antes que se instale la planta. Entonces, más o menos así vamos a enfocar este tema del, del monitoreo. Entonces, algunos términos, gestión de monitoreo. Gestión es administrar, es un proceso, es un conjunto de actividades, es un conjunto de componentes, ¿no? Tenemos que llegar o cumplir con alcanzar un objetivo. En este caso, es determinar los parámetros, o sea, la calidad del aire, del agua, del suelo. ¿Y dónde vamos a hacer esa gestión en el medio ambiente? Entonces, hay que definir, hay que recordar cómo se definía medio ambiente, ¿no? Y hacer la gestión ambiental y definir la calidad del medio ambiente. Entonces, el medio ambiente tiene calidad, el aire, el suelo tiene calidad. Entonces, hay que monitorear al aire, al suelo, para decir que si es de calidad o no. Si se excede, deja de ser de calidad en ese parámetro. Entonces, ¿cómo determinamos eso? Solamente haciendo monitoreo. Entonces, quiero hacer monitoreo de aire, agua, suelo, tenemos que tomar muestras o hay que instalar los equipos. Entonces, y los valores que nos da esos dispositivos, lo comparamos con los que están en los estándares de calidad. Y según eso, determinamos. Entonces, gestión es un conjunto de procedimientos, acciones planificadas, ¿no? Que se establecen para lograr un objetivo. Obviamente, la gestión tiene que alinearse hacia un objetivo. Alcanzar el objetivo, parece llegar a ese objetivo, hay que establecer un conjunto de acciones, un conjunto de actividades, ¿no? Alcanzar ese objetivo. Eso es gestionar, gestionar es administrar, establecer un conjunto de acciones, obviamente planificadas, para alcanzar un objetivo. Entonces, gestión del monitoreo. Entonces, vamos a monitorear el medio ambiente. Entonces, el medio ambiente, ya saben, es el conjunto de componentes bióticos, abióticos, ¿no? Y el hombre ahí, el medio ambiente. Bióticos, la flora, la fauna, abióticos, el agua, el suelo, el aire. Entonces, mira, ah, entonces hay que ver esa calidad, hay que ver. Entonces, eso es, vamos a establecer la calidad de ese aire, el suelo, planificando un plan de monitoreo, estableciendo un plan de monitoreo. Entonces, tendríamos que monitorear el medio ambiente, hay que recordar que ya son esos componentes, que ya lo hemos visto, biótico a biótico, solo recordar. Entonces, el medio ambiente es el lugar donde vivimos, ¿no? Y hay que proteger y cuidar, por eso hay que monitorear. Entonces, aquí, cuando uno habla de calidad ambiental, cuando uno habla de calidad ambiental, tenemos que hablar de la calidad del aire, la calidad del agua, por la que hay un río, ¿no? Y la calidad del suelo, la calidad de los suelos, la calidad de los suelos. Entonces, este, y hay una palabrita, un término que se usa acá, que se dice, este, esta calidad se evalúa en el cuerpo receptor. Entonces, cuerpo receptor, cuerpo receptor, cuerpo receptor, se le llama a, 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 por ejemplo, a este río. Este río es un cuerpo receptor. Este aire es un cuerpo receptor, ¿no? Porque alguien puede dejar sus desagües, alguien puede estar tirando furecidos óleos, alguien puede estar descargando vertidos, ¿ves? Entonces, está, 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 está en su condición natural, ¿ves? Recibe. Entonces, este río dice que es un cuerpo receptor. ¿Por qué? Porque está en sus condiciones naturales. Es un cuerpo receptor. Profesor, si yo tengo ingeniero, yo tengo por ahí un tubo colector de sedapas, por aquí está pasando un tubo de desagüe, y le están tirando a ese tubo. ¿El tubo es un cuerpo receptor? No, 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 no. El tubo, el colector, no es un cuerpo receptor. ¿Por qué? Porque no está en su estado natural el agua que está dentro del tubo. Entonces, el río sí es un cuerpo receptor porque el río está en su estado natural. Entonces, se mide la calidad ambiental del río en su estado natural. Ajá, en su estado natural. Entonces, esa calidad se mide mediante los parámetros que están definidos en los estándares de calidad. Entonces, eso es cuerpo receptor. Este río no más es un cuerpo receptor, no, también un mar, una laguna, un lago, es un cuerpo receptor porque están en sus condiciones naturales, están en su condición natural. Si esto es un mar, diremos que es un cuerpo receptor, claro, porque toda esta gente que vive acá, pues está aplicando su desagüe, vistiendo sus desagües, descargando sus refluentes. Entonces, el mar, es un cuerpo receptor. Ajá, y tenemos que medir la calidad de este cuerpo receptor del mar. El aire es un cuerpo receptor, sí, porque por aquí, por las chimeneas descargan emisiones, sus emisiones, el cuerpo receptor, el aire, el agua, el suelo, cuando está en su condición natural. Y ahí vas a determinar la calidad del aire o del suelo o del agua. No, a ver, ingeniero, yo tengo ahí una chácara que tiene, mi papá ahí tiene cinco hectáreas. Ajá, y yo ahí voy a medir la calidad del suelo. No, pues es terreno de tu papá. Eso no es en tu cuerpo receptor. Es terreno y ya tu papá es el propietario. Entonces, cuando tú tienes un suelo que esté, que, que esté, eh, esté libre. Por ejemplo, este, eh, por acá, por acá pasa una carretera y todo este suelo está libre. ¿Eh? Entonces, este, en su, en su condición de cuerpo receptor. Entonces, de manera general, un cuerpo receptor puede ser un agua, un arroyo, un lago, un estuario, ¿no? Pero en su condición natural. Ya les dije, el tubo colector y el desagüe no puede ser cuerpo receptor. Muy bien. Entonces, la calidad del ambiente se mide en su condición de cuerpo receptor, en su condición de cuerpo receptor. Entonces, para decir que ese aire o esa agua es de calidad, esta agua, este aire o es de suelo, tenemos que conocer, ¿no? Los estándares de calidad que ya han sido publicados. Por ejemplo, esto es parte de los estándares de calidad de suelos. Parte de los estándares de calidad de suelos. ¿Eh? Entonces, tú quieres determinar si este suelo es de calidad o no. Por aquí está pasando un tubo que está llevando minerales concentrados o puede estar llevando petróleo, petróleo por un oleoducto, ¿no? Entonces, y antes que haya un derrame, todo esto tiene sus parámetros, su calidad. Entonces, si hay un derrame, ya sabes cuánto lo ha afectado ese derrame. Entonces, ¿en cuánto lo ha variado? Entonces, estos son los parámetros que definen la calidad ambiental del suelo, ¿no? Entonces, en el suelo, por ejemplo, se mide, se evalúa cuánto de tolueno hay, cuánto de benzeno hay, cuánto de silenos hay, como hidrocarburos aromáticos. También como poliaromáticos, la naftalina, ¿no? El benzol, el benzopireno. También como hidrocarburos de petróleo, petróleo crudo ya, petróleo crudo, cuando están transportando, están llevando petróleo crudo que está saliendo del del pozo, ¿no? Eso puede ser un oleoducto, un tanque, en las refinerías. Entonces, puede haber derrame, fuga. Entonces, ahí se evalúa estos hidrocarburos, o sea, por fracciones. Los compuestos órgano clorados, los compuestos inorgánicos como el arsénico, el atmeo, el cromo. Entonces, si tú quieres monitorear el suelo, si tú quieres monitorear la calidad del suelo, ¿no? Yo no tienes que monitorear. Entonces, tú para que digas, ¿para qué te vas a valer? ¿De qué valores te vas a valer? De estos, de estos. Entonces, tú dices, ah, este suelo es de calidad porque todos sus parámetros por ejemplo, este es un suelo agrícola, este es un suelo agrícola. Entonces, todos sus parámetros, si es de calidad, porque cuando hicimos antes del derrame, todos estos valores estaban por debajo. Por lo tanto, era un suelo agrícola de calidad. Entonces, ahora que por aquí está pasando un tubo, que por aquí está pasando un tubo con minerales o con petróleo, por ahí hay cierta fujita, cierta fujita, tracita, ¿no? Y dice, ahora estamos haciendo el monitoreo, el chequeo, el seguimiento, a cuánto de, a cómo está esto, cómo está esto, ahora está aumentando. Como está pasando petróleo, ahora se está disparando los hidrocarburos en fracciones. Fracción uno, fracción dos, se está disparando. Antes que pase el tubo, antes que hayan esos supercantes, estaba en ciento cincuenta. No, fracción uno, fracción dos en mil. Pero ahora ya está esto, esto está en quinientos, esto está cuatro mil. ¿Por qué? El monitoreo. Entonces, el monitoreo, lo que tú tienes que hacer es eso. Estar chequeando, estar verificando, digamos, los parámetros que definen la calidad del suelo. ¿Ya? Eso es monitorear. Entonces, no es que yo tomo, hago hueco, me llevo un kilo de tierra y listo. No hay técnicas de muestreo. ¿Ah? Hay técnicas de muestreo. Por ejemplo, por acá está un tubo, se derramó, todo esto se manchó. ¿Ah? Todo esto se manchó. Entonces, el dueño del tubo podría decir y agarrar por acá, apuente que todo esto sea la mancha. Y dice, de acá, de acá, agarro, listo, y una muestra de acá, cuatro muestras, y uno de aquí. Y lo mezclo. Totalmente falso, ¿Ve? ¿Ve? Falso, ¿Ves? Y dentro de esa misma mancha, por acá hay huecos, hay partes más oscuras y más claras, con mayor cantidad de hidrocarburos y menos, ¿Ves? Entonces, hay técnicas de muestreo. No hay técnicas. En CISAC, es una de las técnicas, ¿No? Resecan, se trazan cajitas, y vas trazando, CISAC, CISAC, CISAC. Y en lo vértice, ves que vas tomando muestra y lo vas mezclando. Entonces, de esa manera, más o menos, se hacen las muestras para el monitoreo de estos parámetros. Estos parámetros los tienes que mandar al laboratorio. Estos parámetros los tienes que mandar al laboratorio. Entonces, este, y tienes que estar haciendo ese chequeo permanente, permanente, ¿No? Entonces, este, de eso se trata. Entonces, si queremos también hacer monitoreo de este río, ¿No? Por aquí hubo un proyecto, entonces, antes que entre en operación, tomamos estos datos en la línea base, ¿Cuánto hay? Ahora ya está el proyecto, ya está, ¿No? Entonces, miren, antes estaba con cierto valor, entonces tenemos que ir a las becas de agua. Tenemos que buscar los becas de agua, buscar cómo estaba antes y cómo cómo está ahora, cuando está funcionando. Cada cierto tiempo tenemos que estar tomando la la muestra, la muestra, la muestra, acorde a lo que dice la norma, y eso estás monitoreando el agua. Para el aire igual, para monitorear la calidad del aire, es que establecer estaciones de monitoreo. No es que tengo muestra de aire. Para ciertas cosas, sí puedo tomar muestra de aire. Agarro y lo puedo mandar a un equipo, a un laboratorio. Pero si no, también hay equipos que lo pones en campo, que lo pones, le instalas, ¿No? Eso es para medir polvos, por ejemplo. Pero hay otros, si yo quiero medir ese O2, no voy a poder con ese equipo. Entonces, tengo que utilizar otro equipo. Y todo eso, vamos a comentar, todo eso vamos a hablar. Entonces, eso es de que se trata el monitoreo. Entonces, vamos a monitorear la calidad del aire. Entonces, este aire, cuando es de calidad, hay que controlar 10 parámetros. Entonces, cuando esos parámetros están por debajo del valor que dice la tonalada, entonces, este aire es de calidad. Igualito, vamos a monitorear el agua de este río. Ajá. El agua de este río. Entonces, existe 104 parámetros que tenemos que analizar. 104, ¿No? Entonces, hay que estar, ¿Cómo está pasando? Puede pasarse, pero desde que ya se montó la planta, ya se instaló la planta, hay que estar checando, ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Aumentó? Sí. ¿Ves? Entonces, eso está afectando la calidad de este río debido a esa planta. Igualito para el suelo, monitoreo del suelo, monitoreo del suelo, hay que monitorear el suelo. Entonces, hay que hacer una igualito y aquí hay que comparar con los parámetros, ¿Ves? Entonces, monitoreo, 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 seguimiento, que quiero. Para hacer eso, en algunas cosas hay que tomar de muestras, como en los ríos, en las aguas, en las lagunas, en el mar, con el aire, hay que instalar estaciones de monitoreo, también monitoreo no permanentes, ¿No? No permanentes, lo instalan las 24 horas, después te lo hiero, ¿No? Muy bien. También, también se monitorea ruido, también se monitorea ruido. Monitorea ruido es más simple porque solo usas un sonómetro y nada más. Con eso, solucionaste tu problema de monitoreo de ruido. Hay un protocolo para este, el monitoreo de ruido. En ese protocolo de monitoreo de ruido, te dan ciertas pautas, porque una cosa es cuando ya tú vas a la cancha, cuando tú vas al lugar, muchas cosas, tú tienes que, obviamente, tienes que ceñirte a lo que te dice ese protocolo, la norma, pero hay muchas cosas que no están en la norma. Tú tienes que poner los criterios adecuados, lógicos, para que puedas tomar, instalar ahí, colocar tu sonómetro, medir el ruido. Entonces, ¿Ves? Entonces también se mide la calidad, ¿No? Que monitorea el ruido. También estas radiaciones ionizantes, pero que no son, digamos, que ofrecen ruido, solamente hay un parámetro, ¿No? El nivel de presión sonora de decibel, que no se pase de ese valor, pero ruido depende, depende. Si esto es una fábrica, todo esto es una zona industrial, el ruido permitido es más alto que todo esto fuera hospital. Un hospital no necesita mucho ruido, porque por acá todo esto fuera un colegio, ¿Ves? Entonces los colegios, los hospitales tienen diferente valor, y en cambio una zona industrial, una zona comercial, tiene diferente valor. Todo está en la tabla, todo eso está en la norma. Entonces, se abre la norma, ahí está. Tú dices, este, ruido, la norma, el setenta y cuatro, ahí está, dice, ¿Dónde estás midiendo ruido? El primero, estás en una zona comercial, en una zona industrial, en una zona urbana, en una zona especial, que son los hospitales, los colegios. Ahí, dice, allá, en el día, se permite esto, en la noche, el máximo permitido es esto, que está, está en la ortica ruido. Y de esa manera estarías tú monitoreando el ruido en ese lugar, en ese parque, en esa calle, en ese, en esa zona. Entonces, eso es monitorear. Entonces, para monitorear, lo que estamos viendo es trabajar con los ECA, con los estándares de calidad ambiental. También, también, la fábrica se hace monitoreo. Sí, lo monitoreo, si esto es una fábrica, tiene que estar checando, pero ya no se trabaja con los ECA. Con los ECA solamente es cuando esto es condición natural, aire, condición natural, agua. Pero cuando ya es en la fábrica, ya no digo ECA. Cuando yo digo, voy a medir cuánto ruido ahí acá. Ya no voy a decir ruido ambiental. Este ya ruido, el ambiental está fuera de la, de la planta. El ambiental está por acá, ¿Ve? En el ambiente, por acá. Voy a medir ruido. En cambio, dentro de la planta, no voy a medir ECA. No voy a utilizar los ECA para nada. Entonces, ¿Qué se usa? Por acá, por la chimenta, están botando vertidos, humos, descargas. Entonces, ¿Qué voy a utilizar? Ahí ya no uso ECA. Ahí uso límites máximos permitidos. Límites máximos permitidos. Yo estoy botando agua, yo estoy botando agua, ¿No? ¿No? Y esta agua está yendo a un río o puede estar yendo a a un tubo colección. Entonces, tengo que medir los límites máximos permitidos o los valores máximos admisibles. ¿Ves? Pero ya no, uso ECA acá, no uso ECA. ECA es cuando está en su condición de cuerpo receptor. Ahí lo medir cómo está la calidad de este río. Voy a monitorear y voy a trabajar con las ECA agua. Tengo que ver en las ECA agua. Igual, entonces, vamos viendo ya, entonces, me están hablando de ECA, aire, agua, suelo, y ahora me están hablando del límite máximo permitido. Ya me está confundiendo. A ver, ¿Vean los ECA? Los ECA son esos, vean, ¿No? Estos son los ECA, son los ECA. Todo esto se le llama estándares de calidad, porque todos estos parámetros, todos estos parámetros van a definir la calidad del suelo. Siempre que no se pasen de valor está la concentración. Entonces, los estándares de calidad ambiental para suelo son los valores que adoptan, estos valores que adoptan los parámetros. Son los valores que adoptan estos parámetros y cuyo, sus valores no deben ser excedidos. Ajá. ¿Por qué hay tres columnas? De aquí este suelo para uso agrícola, este suelo de parques, de lo comercial. Entonces, si es, entonces, los estándares de calidad ambiental son, tú puedes decir, si es un instrumento de gestión, perfecto, perfecto, correcto, pero es un instrumento de gestión ambiental. Un plan de cierre también es un instrumento de gestión ambiental. Un EIA también es un instrumento de gestión ambiental. No, pero ¿qué cosa es un ECA? Ah, son los valores que adoptan estos parámetros, ¿no? Que definen la calidad ambiental del suelo, si es ECA suelo. Es aire, es aire, serán los nueve parámetros que adoptan, ¿no? Son los valores que adoptan esos nueve parámetros que definen la calidad ambiental del aire. Allí sería. Entonces, son los técnicas. Pero hay que aumentarle más, ¿sí? ¿Dónde se mide este suelo? En su condición de cuerpo receptor. En su condición de cuerpo receptor. Se excede, no necesariamente, significa, un riesgo para la salud. Se aterriza, termina la definición. Entonces, ese ECA. ¿Qué será el límite máximo permitido? ¿Qué será el límite máximo permitido? Igualito, son los valores que adoptan cosas. Por acá están saliendo partículas. Va a haber un límite máximo permitido que te permite que salga partículas. Aquí está saliendo SO2, dióxido de azufre, o monóxido de carbono, ozono, son los valores que adoptan los límites. Son la máxima concentración que se te permite. Debes descargar. Ya no lo miro por aquí, por allá, en el aire, sino en la salida, en la boca de la chimenea. Ahí se mide. Se mide en el punto de descarga, en el punto de emisión. Porque aquí estás emitiendo. A ver, también estoy botando agua industrial. Sí, por acá. Estuvo es por aquí. Acá. Acá. No, pero aquí tengo que llevarlo arriba a 10 kilómetros. ¿Y qué pasa si por ahí hay una ruptura, una fisura? ¿Ves? Y o qué pasa si hay, este, por ahí hay una dilución. Alguien mete agua. ¿Ves? Se trampa. Entonces, por eso se mide, aquí te pone una caja registradora. Ahí se mide el agua, te toma la muestra y a ver cuánto de arsén y cuánto de tromo, cuánto de cambio está saliendo, cuánto de aceite y grasa, cuánto de sueldo total y disuelto, todo esto, cuánto de demanda bioquímica y oxígeno, todo lo miden. Entonces, tiene que ser en límite máximo permitido o valores máximo transmisibles que lo vamos a ver después. Entonces, límites máximos permitidos es en los puntos de descarga, en los puntos de descarga. Y se descarga al aire, al agua o al cuerpo receptor. Así es, pero es de la empresa, de la empresa. Entonces, falta también definir que ese estándar es el límite máximo permitido. Entonces, el límite máximo permitido es la concentración, ¿no? Ese parámetro no debe excederse. Si se excede, sí significa un riesgo para la salud. Si se excede, significa un riesgo para la salud. Como se excede y atenta contra la salud, en sancionar te pueden multar. Te pueden sancionar, te pueden multar. Entonces, los límites máximos permitidos, si se sancionan, se multan. Aquí también ellos tienen que ser haciendo su monitoreo. Claro, estar haciendo permanentemente su monitoreo, por ejemplo, de material particulado. O de industria de sufre. Entonces, si se pasó, ¿no? Se exceden en el valor, se exceden en el límite máximo, se exceden en esa concentración establecida. Se exceden. Entonces, sancionan, porque el permitido, ya te pasaste del permitido, por lo tanto, a ver, velocidad máxima en esta zona, 60 kilómetros por hora, te pasaste a 100 a toda velocidad, te pasaste del permitido, ¿qué te hace? Te cae la multa, igualito acá, si te excedes, te pasas del límite máximo permitido, ya te viene la sanción. Los límites máximos permitidos vienen las multas, vienen las sanciones, en emisiones, en agua, en descarga, te vienen las emisiones. Aquí no, aquí no. Si aumentó aquí, digamos, esto se pasó, si continuas aquí, por ejemplo, demanda arsénico, o plomo, plomo, que ve, plomo, se excedió, y aquí hay varias mineras, varias mineras, varias actividades, hay, entonces, aquí, mides plomo acá, excedió, excedió de seca, 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 voy y mido plomo en agua acá, y me excedió. Aquí no va a multar, no sé, pues, no sé, aquí no podría multar. Cuando se exceden los secas, no se multan, que no sabemos, ve, a quién, a quién se han aportado con eso. Entonces, sabes, quién sí está incrementando más, y le controla su límite máximo permitido, o sea, ahí sí, ahí sí, pero aquí no, este aire está recontra contaminado, hay mucho material particular, a quién vas a sancionar, a quién vas a multar, no hay, no, que aquí hay una fábrica que está buscando material particular, sí, pero el aire también lleva, puede traer de aquí, cuando van, hay cambios de temperatura, a la una, tres, cuatro, y la tarde hay un venterrón acá, y levanta toda esta tierra y se lo lleva. Entonces, los secas no se sancionan, ya, los secas, pasado el valor, no necesariamente significa un daño para la salud, se mide en su condición de cuerpo receptivo, se evalúa, se muestra y se determina en su condición de cuerpo receptor, los límites máximo permitidos, no, los más, los límites máximos permitidos, se evalúa, se toma la muestra en los puntos de descarga, emisión, descarga en la caja, si te pasas, ahí sí te sancionan, dice la diferencia con los secas, en los secas no hay sanción, en cambio aquí sí, porque aquí lo identificas, ajá, otra diferencia entre encas y límites es de que los secas no necesariamente si te pasas, hace daño, en cambio aquí si te pasas, sí te hace daño, así es. Otra diferencia es de que los secas es en el, en el, en el, en el, en estos en los emisiones de descarga, las frutas no se montan, estas se sancionan, sí, entonces por ahí vamos a encontrar más emisiones, vertido, descarga, aquí vamos a evaluar límites máximos permitidos, límites máximos permitidos, no puede ser ECA, aire, no, ECA, aire es por aquí, por aquí, en cualquier parte, ECA, aire. Entonces aquí está el concepto, la definición del límite máximo permitido, ¿no? Eso está en la ley general del ambiente. Se define el límite máximo permitido, entonces eso se monitorea, todo esto estamos hablando porque eso es lo que se monitorea, en una empresa tienes que estar monitoreando que no te pases de, por ejemplo, material particulado, o de CO2, de CO3 también, ¿no? Pero el CO2 es el chequea, ¿ves? Entonces, límite máximo permitido es la medida, esa concentración que hemos dicho, es la medida de esa concentración, ¿no? de esos parámetros, ¿no? Es la medida, la concentración de esos parámetros físicos, químicos, biológicos que estaban ahí, ¿no? Obviamente caracterizan a un efluente, cuando es líquido, por acá, se pone la caja de un efluente, o a una emisión, cuando están saliendo gases, ¿no? Al ser excedida, al pasarse esta concentración, causa o puede causar daño a la salud. Por eso, se se sanciona. Muy bien, entonces, eso es el concepto de límite máximo permitido. Entonces, los ECAS, el concepto es muy parecido, solamente cambia, miren, los ECAS, es la medida de la concentración, grado de elementos, sustancias de los parámetros físicos, físicos, biológicos, que define esa calidad, caracterizan a, no voy a decir, un efluente, una emisión, que caracterizan al agua, que es ECA agua, que caracterizan al aire, que es ECA aire, que caracterizan al suelo, que es ECA suelo, en su condición de cuerpo receptor, en su condición del cuerpo receptor, al ser excedida, no necesariamente causa daños a la salud, eso es la definición de ECA. ¿Notaron la diferencia? Muy bien. Esto es la diferencia, los límites de cumplimiento exigible, se exige, ¿ah? Tienes que cumplir, si no, ya sabes que si te pasa multa, igual tanto en las emisiones vertidos. Más emisiones, más emisiones, estos son, entonces, límites máximos permitidos, tenemos que monitorear, tenemos que monitorear, estas, los parámetros de la norma, ¿ah? Vamos a llegar, les voy a mostrar, ahí está, para el sector pesquero, para el sector metalúrgico, para el sector minero, están los límites máximos permitidos, no se preocupen, ahí vamos a ver, entonces ahí también se hace monitoreo, ¿ya? Entonces, monitoreo es ese, yo estar haciendo ese seguimiento nomás, que sobre esos parámetros, que no se pase, aquí no es tan fácil hacer el monitoreo, por ejemplo, los calderos, conocen los calderos, ahí también los calderos tienen sus tubos de, así de, de repente esto venga de un caldero, no sabemos, ¿ves? Y aquí hay un inmenso caldero, unos 500, 600, ¿ves? Mira, entonces aquí afuera, como la muestra. Aquí viene otra cosa, un poco diferente, es un poco diferente, este por ejemplo, es una caja registradora y esto es una fábrica, entonces si está tomando muestra, no es límite máximo permitido, perdón, no es ECA, no es ECA, porque está tomando la muestra, no está tomando la muestra, el cuerpo receptor, ¿ves? No está tomando en un río, en un mar, en un lago, ¿ves? Entonces, ¿qué cosa es? Sería límite máximo permitido. Oiga, pero el límite máximo permitido es cuando, es cuando estás descargando tus emisiones al aire, al cuerpo receptor, cuando estás descargando tu vertido al cuerpo receptor. Pero en este caso, en este caso, esta fábrica, sus vertidos no los está descargando al río, al lago, al río, al suelo, a un cuerpo receptor, lo está descargando al tubo colector de Sedapal, al tubo colector que pasa por ahí, Sedapal. Y Sedapal es el dueño de ese tubo. Por lo tanto, Sedapal pone sus condiciones y dice, ¿sabe qué? Yo he establecido mis límites máximos permitidos. Yo les digo, no, ya no se llama límites máximos permitidos, límites máximos permitidos es cuando se va a al cuerpo receptor, se va al cuerpo receptor. En este caso, no sería límites máximos permitidos, por eso se le llama valores máximos admisibles, ¿ves? Ajá, por eso es que Sedapal controla, monitorea los, tiene su tabla, así como aquí en los límites hay una tabla, en los X hay una tabla donde están los valores de esos parámetros, igualito, ellos también tienen sus parámetros, ¿no? De los valores máximos admisibles. Yo te voy a admitir máximo, no te pases de pH entre 7, no, perdón, de 6, 5 a 8, 5. No te excedas entre la temperatura, más de 35. Que no te excedas en aceites y grasas, tanto. Que en sólidos totales, tanto, con demanda bioquímica y oxígeno, tanto. Entonces, ellos también, Sedapal también tiene sus valores, sus tablas, pero eso no se le llama ni ECA, ni límite máximo permitido. Se le llama valor máximo admisible, ya les dije, porque va a un tubo colector, y este tubo colector no es un cuerpo receptor. Muy bien, entonces, están viendo, dicen, quiero ver esa tabla, quiero ver esa tabla, a ver, ¿no? En la fábrica, para si me monitoreo, vamos por partes, ya vamos a abrir todo eso. En este caso, ¿no? Por ejemplo, en este caso, es límite máximo permitido, porque esto está agotando, se va a ir al río, se está yendo al río Chuelo, ¿eh? ¿Ves? Entonces, aquí mido, límite máximo permitido. ¿Cómo voy a, aquí puedo medir valor máximo admisible? No, porque no se está yendo al tubo colector, imposible, ¿ves? Pero de repente se ha roto, se estaba yendo al tubo colector, esa es otra cosa. Muy bien, ¿ves? Aquí lo ven a Sedapán. Sedapán, como es el dueño del tubo, cuida la matriz, ¿no? Ese tubo inmerso, el tubo colector, ese tubo que recoge todas las aguas, en el norte, lo lleva a la planta de tratamiento tabuada, y en el sur se lo lleva a la tira. Así está la cosa. Entonces, por eso, y para evitar que se aporen los añegos que su tubo se gasten, se corroban, por eso ellos establecen, ahí ya miren, valores máximos admisibles de las descargas de aguas residuales domésticas. ¿Dónde están esos valores? Se abre esta norma, se abre, esto ha sido actualizada ya, hace poco que ha sido actualizada, modernizada ya los valores, ¿no? Entonces, ya se usaba de 2009, 2011, ¿no? Últimamente ha salido otro, y esos son ya los valores admisibles igualitos. Entonces, obviamente, Sedapán pertenece al Ministerio de Vivienda, Construcción, por eso este es el Ministerio de Vivienda y Construcción, pero ellos son los que monitorean, aquí están tomando muestras para, es como parte del monitoreo, como parte del monitoreo, van a ir ustedes cada dos meses a esa empresa y le van a traer sus muestras de agua, eso es monitorear, ¿ve? Se están monitoreando. Entonces, aquí ven unos frascos, unos de vidrio, otros de plástico, otros de otro tamaño, otros de otro tamaño, eso depende de quién, eso depende del parámetro que vas a analizar. Saben ustedes que hay parámetros que se degradan con la luz, con el calor, con la temperatura, no con el calor, con el oxígeno, se degradan. Entonces, hay algunos que corroen, son corrosivos. Entonces, dependiendo de esas características, se usa el material del recipiente. Y la cantidad también, ya eso depende de los analistas del equipo. Algunos equipos modernos de repente te hacen con gotitas, ¿no? Pero no, no, tráeme medio litro, te piden un litro, otros, casi te piden un litro, un litro, medio litro. Tiene que estar rotulado con sus etiquetas, como la muestra, de dónde, como la muestra, con su pese, este, quién es el técnico, tal, la que hora, ¿no? Este, a dónde lo están enviando, todo eso tiene una etiqueta, poner una etiqueta, una cadena de custodia, se llama, todo eso. Pero la empresa es el que tiene que también, este, por su parte, ellos hacen como un tipo de fiscalización, con un tipo de verificación, porque imagínense, pero somos campeones en informalidad, ni, ni, ni cumplen. Pues ellos van hacia su muestra y se pasaron inmediatamente sanción. Obviamente hay niveles de sanción, ¿no? Primero monetación, ¿no? Te dicen la próxima, te estás excediendo, persiste, ¿sí? Todo eso también está en la norma, las sanciones, la cantidad. Entonces, la diferencia entre el clima máximo permitido podemos, ya, aunque me ha entendido, pero aquí lo podemos ya, digamos, este, presentar. Ambos son medidas de concentración de esos parámetros que definen ya sea la calidad del aire o el suelo, en su condición de cuerpo receptor. No representa un riesgo de pasarte, no representa un riesgo significativo para la salud ni de la persona ni del ambiente. Eso se se realiza directamente en los cuerpos receptores, en el aire o suelo. Mientras que los límites máximos permitidos también son las medidas, ¿no? De esos parámetros que definen, están definidos en el límite máximo permitido, ¿no? Entonces, que caracterizan a un efluente, una emisión, un vertido. Al excederse, ahora sí, causa, puede causar daños a la salud. ¿Ves? Aquí no. Entonces, viene ya la consecuencia de multa, acá no. Entonces, esto sí es obligatorio, su cumplimiento es obligatorio, y esto se toma, se monitorea, se muestra, ¿no? Puntos de emisión o de vertimiento, ¿eh? Aquí, ¿no? En el cuerpo receptor. Estos están yendo al aire, al agua. Estos, estos gases están yendo al aire, a un cuerpo receptor. Esta agua, si va al río, se va yendo a un cuerpo receptor, pues el límite. Entonces, el de, el de cedapón no es su tubo, por eso cambia valor máximo admisible. Entonces, de excederse, de, de, de excederse, estamos contaminando al ambiente. Estamos contaminando al ambiente. Ya sabemos qué cosa es contaminar. Contaminar es incorporar, añadir, ¿no? Entonces, tú es, este, estos contaminantes, por ejemplo, ¿no? Alguno de esos, por ejemplo, mercurio, plomo, alguien, una mina, un carro que está transportando concentrado, tuvo un derrame, tuvo una emergencia, se cayó, entonces agregó, añadió mercurio, plomo al suelo, entonces, por lo tanto, contaminó al suelo. Entonces, contaminar es incorporar, añadir al aire, al agua o al suelo, estos factores de, ¿no? Estos kilómetros de H&S, en ese caso, son factores, factores de riesgo físico, o biológico. Entonces, eso es contaminar, incorporar, ¿no? Añadir, aumentar esa cantidad, ¿no? Entonces, es contaminar. Entonces, estos se están contaminando, sí, porque están incorporando, aquí están incorporando material particular, incorporando dióxido de azufre, incorporando monóxido de carbono. Ajá, por eso están contaminando. Contaminar es incorporar, añadir, agregar ciertos parámetros físicos, químicos, biológicos, al aire, agua, al suelo. Eso es contaminar, ¿ah? Entonces, por eso hablamos de contaminación. Por lo tanto, aquí están contaminando, aquí están contaminando, están contaminando, porque aquí están saliendo ciertos, ciertos factores de riesgo, pueden ser factores de cromo, mercurio, material particulado, PM10, ¿ves? Entonces. Es una lámina que promueve, se da pal, y explica sobre este cumplimiento de esos, este, de sus valores máximos admisibles. Entonces, es un proceso. Como les decía, se da pal, cuya mucho sus, sus tubos, sus conectores, porque por eso que hacen monitoreos, por eso que hacen, este, fiscalización, inspecciones, inopinadas, y llegan al lugar, ¿ves? Descapan la caja registradora, y sacan agua, y hacen chequeos. Miren, si la pal menciona que anualmente hay sesenta mil a todos, a todos los, ¿no? Añegos, en Límica, ya un sesenta mil, claro, entre chiquititos y grandes, ¿no? Se acuerda un, hubo un anego en, en, eh, o San Juan del Urigancho, creo, un año, ¿no? Con esos aneos, inundó toda esa, toda esa zona, fue fatal, ¿no? Entonces, se da, ¿no? Este, como esos tubos, ellos, eh, controlan, evalúan sus valores máximos, monitorean, ¿no? Esas aguas de descarga de las empresas, en función a los parámetros que están establecidos en los valores, valores máximos admisibles. ¿Por qué ellos tienen que cuidar a su tubo? A sus tubos. Entonces, estos son los tubos, hay algunos tramos que son los antiguos, por ejemplo, en Lima, en el centro de Lima, esos son profundidos, ¿no? ¿Por qué no lo cambian? Podrían cambiar, lo que dicen, no, 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 no es, este, digamos, este, eh, fácil. En cambio, las, eh, líneas nuevas, líneas modernas, estos son de fibra de vidrio. Ya, eso no se corroen, eso no se oxidan, ¿no? Tienen ciertas ventajas, pero, sin embargo, eh, son susceptibles de, eh, deterioro, afectación. Entonces, aquí estos se atoran porque entran, le agregan, pues, muchos óleos, ¿no? Gras, tapos, botellas, madera, palos, de todo ahí, ¿no? Entonces, también, este, se controla el aceite y grasas, también sube, también se atora. Había mucho problema con, con, con el tecnopor, que todos conocen ustedes el tecnopor, y cuando lo desmenuzan al tecnopor, se vuelve como roste, ¿se acuerdan? Como rostito. Es, no pueden ni agarrar los soplos, se va, se va. Es un problema, ¿no? Muchas veces se han muerto por comer esas bolitas o los peces. Y esos también no, no lo pueden separar en las plantas. No se puede separar, bien complicado es, por eso, aparte de ser dañino para la salud, bien complicado es separarse en las plantas. Entonces, como el efecto de esa, eh, de incorporación de estos factores físicos, químicos, biológicos, al aire, al agua, el suelo, en este caso, al aire, en este caso, al aire, las Naciones Unidas evaluó, eh, la calidad del aire en ciudades de América, y resultó que estas diez eran las más altas, ¿no? Este, tenían mayor nivel de polución, de contaminación de su aire. Y ahí estábamos, nosotros estábamos a la cabeza, siempre somos primeros puestos en eso, ¿no? En primer lugar, nosotros estábamos, años atrás, en primer lugar estaba Chile, ¿no? Chile, Santiago de Chile, ¿no? Ellos tenían el aire más contaminado, México, México, tenían el aire más contaminado, Perú todavía estaba en la sala, tercero, cuarto, pero ahora Perú va en la sala adelante, ¿no? Entonces, México sigue contaminado, Chile también sigue contaminado, Perú, pero Perú pasó al primer lugar. Entonces, esos son los países más contaminados de América, Latinoamérica. de rojo. Uno de los parámetros que se mide como calidad del aire, son los famosos PM10, PM10 y PM2,5. Entonces, uno de los factores que se mide aquí en aire, después vamos a ver la contaminación, digo, la del monitoreo de aire y de agua separado. Entonces, uno que se mide aquí, PM10 y PM2,5. Este no, este es agua, este es agua, por si acaso, este es agua. Cuando ustedes vean blanco, sospechen que es agua, ¿no? Podría ser otra, pero sospechen que es agua. Entonces, este, lo que uno evalúa, lo que uno controla son las material particulado, pero PM10, PM2,5. PM10 y 2,5. Entonces, alguien tuvo que decir que cuánto debe ser el límite máximo permitido, ¿no? Alguien tuvo que decir, perdón, en ese caso es ECA. Alguien tuvo que decir que en el aire, no debe haber más de microgramos de material particulado, sólido, mayores a PM10, no debe haber por cada metro cúbico de aire. Y en Chile se encontró 75, en Lima se encontró 94, en material particulado. Es de Chile, desde Lima. Es en P, esto, esto es lo que dice el, 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 el ente mundial en salud, que en PM10 el aire no debe excederse, no debe tener más de 20 microgramos por metro cúbico de aire. Eso es, en otras palabras, es como que si fuera, es el ECA. Ajá. Entonces, pero propuesto por la OMS, porque ECA, cada país tiene su ECA. Cada país tiene su tabla de ECA. ¿No? Entonces, se pone de acuerdo y pone, Perú tiene sus propios ECA. O sea, estos valores que establece la, la, en este caso, por ejemplo, la OMS ha dado ese delineamiento. ¿Ya? Entonces, M10 es artículas menores a 10 micras. M es artículas menores a 2,5 micras. ¿Y por qué no una micra? ¿Por qué no 50 micras? Sería una gran pregunta. Ajá. Lo que pasa, hay un estudio que se llama estudio de respirabilidad. Entonces, en ese estudio de respirabilidad, ¿no? Projó como resultado, que este era el límite, que este de las artículas menores a 10, ¿no? Se ingresan a nuestra, a nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema respiratorio, ¿no? Lo filtra, y lo, lo, lo retiene. En la, en la vellosidad, en la mucosilidad, si esto está húmedo, y ahí se pega, por eso que salen, eh, sale, pues, este, eh, todo el fluido, una sal, el moco. Entonces, ahí se, se retiene. O también se retiene, pasa por la tráquea, y se queda. Ahí se queda. Por eso que los mineros paran escupiendo, ¿no? Paran escupiendo. O su tráquea, entonces, se va pegando el polvo y lo saca. Ajá. Lo más grande no es problema, en la garganta, lo botan. En cambio, a partir de esta, a partir de ese límite, a partir de esta, ya se pueden, ya, 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 es problemático. En cierta medida. Están en límite. Ocho, no, cambia. No, pero dos coma cinco, sí, ya. Ya. Estos ya pueden llegar hasta el alveolo, ya. Ya pueden llegar hasta el alveolo. ¿Y se puede meter al alveolo? No. Para que se meta al alveolo, tiene que ser muy finito. Entonces, pero, ya, este es el, de estos ya pueden llegar hasta el alveolo. Estos no. Ya dije, en toda la línea del sistema de respiración. Entonces, estos sí, ya pueden llegar al alveolo. No se meten, pero se empiezan a tapar. Es como que tú tengas una hoja de, de, de lechuga y le cae el polvo. Después la hoja está llena de, de polvo, de tierra, ¿Ve? Entonces, así está. Y al hacer eso, bloquea, transfiere, ¿No? Este, reduce la transmisión, la difusión de oxígeno, la transferencia de oxígeno a la sangre, ¿Ve? Bloquea. Pues, o los menores, partículas menores a dos coma cinco. Esto sí es más peligroso. Cero un micra, ya, pues, ya, ya, pues, ¿No? Cero, cero un micra, cero un micra, ¿Ves? Estos ya son fatales, ¿Ve? Porque esto es menor, esas dos coma cinco. Les había dicho en alguna reunión, esto es dos coma cinco micras, micras o micrómetros, micrómetros. Una micra es la milésima parte de un milímetro. Una micra es la milésima parte de un milímetro. Por eso les dije, agarra un milímetro, sí, en tu regla, ya, ya, sí, ahí lo tengo. Es una rayita, ¿Has visto? ¿No? Un espacito. Sí, ahí está un milímetro. Agarra para la huinta y dice la de la regla, ahí está un centímetro, dos centímetros, y así. Y un centímetro que tiene diez espacitos, es un espacito, es un milímetro. Ese espacito lo parte de mil pedazos, es una micra. Una. Entonces, este es diez y este dos coma cinco. Estos valores se han establecido en función al estudio de respirabilidad y realizada, obviamente, por las Naciones Unidas. Esto es lo mismo, sino que ya incorporo este en la presentación de otra forma. En Perú, por ejemplo, ya, aquí ya establezco los GECAS, aquí no se puso los GECAS, ¿No? No, no, no se puso. Esos son los resultados, ¿No? Sí, perdón, estos son. Para PM10, para PM10, partículas menores a diez micra, la OMS recomienda veinte. ¿No? La OMS recomienda veinte. ¿No? Y Perú dice, PM10 es ochenta. En su tabla ahí, ECAIRE, ECAIRE, ¿No? Es ochenta. No debe de excederse a ochenta. Pero ese estudio, la prueba que hicieron en Lima, arrojó noventa y cuatro. Este es noventa y cuatro. Noventa y cuatro. ¿No? En Chile, en Chile no tengo cuál es el ECA en esta tabla, pero sí, no es necesariamente ochenta, ellos tienen su propio ECA. Pero el valor, setenta y cinco. Nuestro ECA, para dos coma cinco, nos dice que es veinticinco, que robamos por metro cúbico. En Lima se encontró cincuenta y uno, y en Chile, sesenta y cuatro. Entonces, con estas emisiones, ¿No? Los vertidos, estamos contaminando al medio ambiente. Por eso hay que hacer monitoreo para cumplir con los límites máximos permitidos, en especial, ¿No? Porque eso viene de la actividad humana, de la actividad humana. En cambio, el aire, el aire puede venir de la misma naturaleza, la 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 de los polos. Como les dije, los vientos, los vientos, arrastran tierra del cerro, arrastran tierras de los parques, lo mueven, ¿Ves? Lo levantan. En cambio, por eso, los límites máximos permitidos es clave. Entonces, este, y también tenemos algunas ciudades más contaminadas del del planeta, y siempre Perú también tiene ahí su llaga, tiene su herida, y vamos, y ahí tenemos a una de las grandes ciudades contaminadas, ¿No? ¿Por qué se ha contaminado? Porque le han incorporado, le han añadido, no intencionalmente, pero así se define, ¿No? Se se añade, se agrega, ¿No? Este, estos, 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 estos agentes físico, químico, biológico. Y en la Oroya, ahí, ¿Qué cosa está ahí? Ahí estaba, ah, que se llamaba, este, complejo metalúrgico en la Oroya, los dueños eran los gringos, ¿No? Los, o sea, en una compañía americana. Eh, ellos ahí procesan, eh, estos concentrados de minerales, y sacan, funden plomo, sacan varios minerales ahí, ¿No? Entonces, y el resultado de todas esas actividades es que el aire se ha contaminado, el suelo se ha contaminado, todos los cerros están contaminados, tiene una chimenea de ciento cincuenta y dos metros, y mira, viene el aire, se lo lleva todo eso. No caiga encima del techo de la fábrica, ahora ni de los, de la población que se ha llenado, antes no había. Entonces, el aire se lo lleva, va al cerro, a la cuenca. Por eso, los que conocen, por eso que todo ese cerro, cuenca de la Oroya, está todo blanco. Entonces, la lluvia hacía también. Aquí en Perú es eso, por eso es que está catalogada como este, eh, la más contaminada del planeta. En Perú tenemos muchos lugares altamente contaminados, claro. Entonces, eso es sobre monitoreo, entonces, es una actividad, cuando, cuando, este, cuando es al cuerpo receptor, el UEFA es el que se encarga de realizar ese seguimiento, el UEFA. Entonces, cuando una empresa, en su proyecto, una, un proyecto minero, un proyecto, eh, que presenta detallado, entonces, eh, el UEFA es el que se encarga de hacer el seguimiento, el monitoreo. Obviamente, la empresa tiene que hacerlo también, el UEFA, por su parte, también. Entonces, miren la presencia de estos contaminantes, ellas en el agua o en el suelo. Entonces, ese monitorear es la acción de tomar muestras, sin de establecer valores, medidas de estos factores físicos, químicos, biológicos, que se está tratando o que se está buscando encontrar el valor de esos factores de riesgo. Entonces, el monitoreo ambiental puede ser útil para muchos propósitos. Claro, en este caso, para el monitoreo ambiental, sí, una cosa es, yo hago un monitoreo ambiental para evaluar la calidad ambiental, sí, para eso. También puede ser. Entonces, también se puede hacer, ¿no? Para poder identificar, ¿no? Cierta responsabilidad de la alteración de su concentración. También por eso. Entonces, pero más es para evaluar la calidad ambiental. Entonces, hay una serie de tipos de monitoreo, ¿no? Entonces, lo que se evalúa es la calidad del agua, monitoreo de la calidad del agua. Vamos a determinar monitorear la calidad del aire, se llama monitoreo y la calidad del aire. Ya le dije que también se monitorea el ruido. Entonces, en cada uno de estos, se evalúan, se miden, ¿no? Se determinan esos valores, esas concentraciones de estos factores físicos, químicos, biológicos, están definiendo la calidad del aire a agua suele. El ruido, entonces, se evalúa, se miden, el nivel de presión sonora en disimples, empleando un sonómetro. Ese es más simple, más fácil, más rápido. También se considera y se incorpora también la gestión de residuos sólidos como parte de cumplimiento de este, los planes de manejo ambiental en estos proyectos. por lo tanto, también se establece, no tanto un monitoreo así, sino que hay un plan de manejo de residuos sólidos, y en ese plan de manejo, lo que uno se compromete es a reducir la generación de residuos sólidos, en tantas toneladas por año, en tantos kilos por año, eso es mi propuesta y compromiso. Entonces, tendría que hacer un seguimiento, un monitoreo para ver si estás cumpliendo o no. Por eso se menciona monitoreo de residuos sólidos. Muy bien, entonces, es lo mismo, entonces, las características de un monitoreo ambiental, dependiendo qué monitoreo usted está haciendo, al aire, al agua, al suelo, entonces, les dije, se establecen. Existen protocolos, existe un protocolo nacional para el monitoreo de aire, ya, existe un protocolo nacional para realizar monitoreo de aire. Existe un protocolo igualito para la evaluación, el monitoreo de el agua, de las aguas. Entonces, esas también, también, para los recursos hídricos también. Entonces, se cuentan con esos instrumentos, los que facilitan, los que nos ayudan bastante a trabajar de manera estandarizada, porque si no, cada uno haría lo que le parece. No haría lo que le parece. Sí, dime, José. Sí, dime, José. Hay una reverberación ahí. Ajá. Entonces, los espacios más usuales para realizar, los espacios más usuales para realizar un monitoreo, es algo, hay un micro abierto ahí. Hay un micro abierto ahí. José, hay que recoger los datos. Tienes que tener mucho cuidado, ¿no? En subir. Si tú vas a tomar una muestra de gas en el, la boca de la chimenea del caldero. Esos gases están calientes. Los gases están saliendo altísima temperatura, 800 grados, 900 grados. Y tendría que subir a sacar unas muestras. Si vas a sacar una muestra de la, de la chimenea de, de esa empresa, es de Orrán. Pero ahí han instalado sensores, ya. Y ahí han, ya han instalado sensores, ya no tienen que subirse, ya no tienen que subir ya. No han automatizado. Entonces, pero hay que tener en cuenta esas, esas recomendaciones, esos criterios para la toma de muestra, para el, para el muestreo, ¿no? Hay que analizar los peligros antes de, de, de entrar, ¿no? Llevar todos tus indumentarias. Por ejemplo, en un río, vas a tomar muestras del río como parte de tu monitoreo, ¿no? En las épocas, por ejemplo, en el río Ríman, en el río Ríman, en la época de marzo, febrero, cuando el caudal está de ochenta, cien metros cúbicos por segundo, ¿ah? ¿Cómo lo vas a sacar? El río está que, que ronga ahí, ¿no? Y está erosionando, ¿cómo vas a sacar? Hay que tomar, hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Los criterios, no hay que exponerse, pero sí tengo que sacar mi muestra. En el río igual, el río, el río, el río viene, todo esto es el cauce del río, pero una parte del agua se hay por acá, la otra parte por el medio y la otra parte del agua por acá. Y tengo que monitorear en toda esa sección, ¿dónde tomo mi muestra de agua? Entonces, un criterio, o cuando van al mar, es evaluar la calidad de esas aguas, con varios fines también, por ejemplo, el Ministerio de Salud también monitorea la calidad de las aguas de mar, siempre que ya llega verano, lo que la gente va a ir a la playa, entonces, los técnicos de salud ambiental del Ministerio de Salud van a tomar muestras, para que después del análisis de esas muestras, según la concentración de coliformes, microorganismos, biológicos, patógenos, y también dependiendo de si tienen servicio higiénico, vestuarios o baños, ¿no? La gente se orina, entonces, hay muchos criterios, y se declara a la playa apta, no apta, o en peligro, o en riesgo. Entonces, para eso también se hace monitoreo todo el verano, ¿eh? Entonces, igual a las aguas de las piscinas, el Ministerio de Salud también hace monitoreo a las aguas de las piscinas. Eso ya es, ¿no? Este, para proteger la salud de la de usuario, cuando el dueño de la piscina debería hacer diariamente todo ese chequeo, porque es directamente la gente está en contacto con las aguas. Efectivamente, en las piscinas, todos los días, este, al final del día, este, desinfectan, clarifican el agua, echando floculante, coagulante, sales de fierro y aluminio, sulfato de aluminio, le echan, y, 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 y el agua que está turbia, se aclara, clarito que era, ¿no? Entonces, este, y le echan un hipoclorito, listo, desinfectan, y así, todos los días, pero en función al monitoreo, la cantidad de hipoclorito, todo eso, está cuantificado, esto en función de la cantidad de microorganismos que tenga, ¿no? A mí me da la gana, y yo creo que yo todos los días le echo tanta cosa, por eso que a veces exceden, le echan demasiado, y cuando vas a la piscina, sales con todos los ojos irritados, porque le han metido mucho cloro, demasiado cloro, en exceso le han puesto, porque no todos los días existe la misma cantidad de cargo orgánico, pero a veces usan ya la misma receta a ellos, ¿no? Tanto, tantos litros por balde, listo. Entonces, este, de eso vamos a entrar ya a ver en las otras vistas, cuando ya hagamos monitoreo de aire, agua, suelo. Entonces, eso ya está establecido, como les dije, monitoreo, monitorea la calidad, ¿no? El aire, hay que controlar las partículas menores a 10 micras, 2,5 en las emisiones, el monitoreo de la calidad de las aguas, los influentes también, el monitoreo del suelo, monitoreo de ruido ambiental, el monitoreo de radiaciones, que lo habíamos visto, en grande, ¿qué es esto? ¿no? Esto está completo, estos son los CK, 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 las, aquí hay 10 parámetros que evaluar en aire, 10 parámetros, en tu estación de monitoreo, cuando tú pongas tu estación de monitoreo, tiene que evaluarte, ¿no? A veces es bien complicado que te evalúes los 10 parámetros, ¿no? A veces solamente te dicen lo más importante, ¿no? Hay una selección, una prioridad, pero la norma dice que hay 10 parámetros, si estos secas aires fueron aprobadas en el año dos mil diecisiete, igual que la secas agua, el dos mil diecisiete, el casuelo también fueron aprobadas en el dos mil diecisiete, los tres los aprobó, porque él estaba ahí como presidente. Entonces, y poco al tiempo ya salió, ¿no? Renunció. Entonces, estos parámetros que definen esas calidades, fueron emitidas mediante estos decretos supremos, por el Minam, Minam es el rector en todo lo que sea calidad de ambiente técnico, son los que evalúan estos secas, estos valores de estos secas, esos valores, la concentración que está en la tabla, eso no es que ya sea eterno, ¿no? No es que sea eterno. Entonces, decía para PM10, la UMS 20, Perú 80, no es que 80 sea eterno. Esto se va modificando, se va monitoreando, se va modificando. Se puede subir o se puede bajar el valor. Con el CO2 bajó, pasó una cosa anecdótica, ¿no? Cuando lleguemos, les voy a contar qué pasó con el CO2. Muy bien. Entonces, el monitoreo ambiental es esto, ¿no? Este, estar haciendo el chequeo de, de los, de los factores que definen esa calidad. Entonces, en agua, evaluar 104 parámetros, ¿eh? En agua. En 10 en aire y 20 en suelo. En agua, 104 parámetros. Entonces, aquí tienes que utilizar la tabla de ECAS. Acá, también, todos, ECAS, porque estás en la calle, en el ambiente, en el cuerpo receptor, ¿ves? No estás dentro de una fábrica. Entonces, acá, también, porque estás en el ambiente. Aquí, evaluas, ya, ya, para definir la calidad de este suelo. Este monitoreo ambiental, cuando los estudios de impacto ambiental, el monitoreo no solamente, este, se, se, se realiza para dar cumplimiento a lo que nos comprometimos en el estudio de impacto ambiental, ¿ah? Les dije, les he puesto varios casos, por ejemplo, las aguas de piscina, el agua, las aguas del mar de playa, eso no, 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 no encaja con esa, con ese criterio. Y ahí no hubo un estudio de impacto ambiental, ¿no? Entonces, pero sí, se monitorea, se monitorea. Entonces, se hace monitoreo, no solamente, eh, para dar cumplimiento o evaluar, eh, cómo estamos, eh, en estos parámetros, cuando ya se ha instalado la planta, el proyecto ya se ejecuta. Entonces, eh, estos monitoreos, antes que se ejecute, cuando se está haciendo la línea base, participa la población, para que vea. Cuando ya, este, está funcionando la planta, también participa la población, es un derecho, eso está consagrado por las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, es derecho de la participación ciudadana. Entonces, a muchos no les gusta eso, pero ya se han adaptado, ya se han acostumbrado, ya nos hemos acostumbrado, porque generalmente, por ejemplo, los proyectos mineros están en las comunidades. Entonces, ahí están los comuneros y van ahí a ver la participación. Muchas veces, este, tratan de sacar, pues, prebendas, beneficios, por, este, cuando a veces, este, se exceden, o, o, si exceden, tienen que pagar su multa. Entonces, sí, pero si es seca, no. Entonces, pero si no hay otras plantas, y hay un historial, que esto, muchos años, nunca se pasaba en plomo, ahora, a raíz, desde esta empresa, está pasando en plomo, entonces, es el causante. Por eso sirve también UEFA, se monitorea, y UEFA lo sanciona. Entonces, el monitoreo ambiental, es un mecanismo, es un mecanismo de participación, a través del cual los ciudadanos ejercen su derecho a intervenir en la vigilancia ambiental de los proyectos extractivos. Así es, entonces, fundamentalmente, está en la etapa de evaluación, en la etapa de evaluación, ahí, este, participan estos, ¿no? La, la, la población, las comunidades, participan en la presentación de estos gestos de impacto ambiental. Muy bien. Entonces, para tener una idea, en el Perú, por ejemplo, hay cuarenta y cuatro comités de monitoreo ambiental que ya están conformados, como ya hay minas, hay tales, ya ya saben, ya esto se está contaminando, pueden contaminar, ya han formado sus comités de monitoreo. Entonces, estos comités de monitoreo ya tienen, pues, este, su lugar ganado, ¿no? Entonces, de frente, cuando haga monitoreo, son avisados por la empresa, entonces, la empresa generalmente, percediza, manda a un laboratorio, a su técnico, para que haga las tomas de muestra, y en ese momento no sale el resultado. Algunos, sí, hay parámetros de campo, hay, hay parámetros de evaluación, digamos, de campo, test inmediato, ¿no? pH, pues, llevar, este, tu conductividad, ¿no? Puede llevar toxímetro, pero ya, de veo, de cubo, ¿no? Tienes manera de laboratorio. Entonces, ellos participan en todos estos eventos, a nivel nacional, para que tengan un buen día, ellos se han, se han agrupado, para hacer uso de ese derecho. Ahí en Arequipa, Prima, Cusco, Anca, Jajamarca, Moquegua, Tacna, ahí están las, este, los comités de monitoreo. En la ley general del ambiente es una norma que se promulgó, salió en 1985, ¿no? Entonces, perdón, el 2005, 2005, el 2005, publicada el 2005. Y aquellas veces todavía ni se existía el, el minano, ni UEFA, nada, ni CINEAS, ni CINEF, nada. Entonces, pero en esta ley se establecen las pautas principales para la gestión ambiental. Y ahí también se define que es límite máximo permitido, se define qué son los ECAS, ahí se encuentran, ¿no? Ahí está. También se establece sobre el monitoreo, o sea, como solamente menciona el ente rector, el ente rector, el ente rector, el ente encargado. Aquellas veces el ente encargado en materia ambiental era el CONAN, pero el CONAN era un consejo nada más, consejo nacional del ambiente. Ni siquiera tenía rango de ministerio. Como ministerio podrían sacar decretos, resoluciones ministeriales, perdón. Podrían sacar resoluciones directorales, podrían sacar resoluciones ministeriales. Pero como no, no, no tenía ese rango, era solamente un consejo. CONAN estaba desapercibido, pues, ¿no? Prácticamente nadie le daba atención. Entonces, esto es gestión ambiental, está definido en esa norma, este monitoreo como instrumento de gestión también. Ahí están los tipos de instrumentos de gestión. Hay instrumentos de gestión, nos sirven para planificar, para promocionar, para prevenir, para controlar, ¿no? Por ejemplo, eso, lo que sube el impacto ambiental son de prevención, con preventivos, de prevenir, la contaminación, por eso se hace. Los límites máximos permitidos. El control. Entonces, y así, ¿no? Los planes de cierre, por ejemplo, ¿no? Los de suyo impacto ambiental, los planes de cierre. Pues, todos esos instrumentos, están los instrumentos de gestión ambiental. Los estándares de calidad ambiental son un instrumento de gestión ambiental. ¿No? Entonces. Esto ya lo sabemos, esto también lo sabemos. Los ECA, si hemos definido anteriormente, ya la definición de ECA se está, ya lo saben. Entonces, las figuras a veces ayudan más. Los ECA se evalúan en el aire, en el agua, en el suelo, en su condición de cuerpo receptor, ¿no? Que puedan recibirles. Está abierto. Entonces, en su condición de cuerpo receptor. Los límites máximos permisibles, emisiones, tubos, descargas. Aquí está la figurita que ven. Les decía, este es Loehrán, se los presento, este es la Oroya. Obviamente, la Oroya, la población, está acá al frente. Este es, aquí está al lado derecho, este está al lado derecho, aquí, y aquí hay un puente, acá está este puente, por acá viene un puente, y aquí está. La pista por acá pasa a Huancayo y se va aquí. La pista por aquí pasa y se va a Huancayo. Entonces, acá hay mucha población, ¿no? Toda esa gente está intoxicada, está envenenada y tiene altos niveles de plomo. Eso también fue un tremendo problema, de un dolor de cabeza para esa empresa. Sus elevadas concentraciones de SO2. El SO2 viene como parte del concentrado de plomo. El plomo está en forma de sulfuro de plomo. El plomo que sacan de las minas viene como sulfuro de plomo. Su fórmula es S, azufre, E, B, plomo. S, azufre, S, B, B. A esta, a esa, a esa mezcla, a ese, a ese enlace, a esa combinación, a ese producto, sulfuro, azufre, plomo. Sulfuro de plomo, ¿no? Eso viene de las, de las minas. Es rico, esas minas, lo concentran y lo traen. Y aquí, está, este, este complejo, hay unos hornos de fundición, lo meten a ese mineral concentrado, y eso es un sulfuro de plomo. P, B, S, C, S, B o P, B, S. Entonces, alcanza a más de mil grados, se derrite, se funde, se rompen los enlaces de, S, P, B, se rompe, entonces, te queda el plomo. El plomo, se rompe el enlace y inmediatamente se pasa líquido, se juntan las moléculas de escondiciones, se licuó, se se funde, se fusiona, entonces el plomo está en forma de líquido ya, pero el azufre, el azufre, como se rompió la enlace, el azufre se va por acá, pues este es un horno, al horno siempre metes aire combustible, ¿no? entonces el combustible para mantener la temperatura alta, entonces el aire para que combustione con el combustible, por eso por aquí salen todos esos gases de combustión, entonces el azufre, como está SPV, el azufre no se queda, como líquido, y el azufre, el gas, se va, se junta con el oxígeno, porque hay mucho oxígeno, se echa oxígeno en exceso, en el proceso, entonces el azufre se junta con el oxígeno, a veces en SO3 también, y sale por la chimenea, por la chimenea sale SO2, SO3, otras cosas también salen, nitrógeno, oxígeno, que no ha relacionado, ¿no? y así, a materias particuladas, etcétera, entonces, en este punto, en estos puntos, hay que tomar muestras, aquí es el límite máximo permitido para emisiones, este es el límite máximo permitido para vertidos, ellos tenían un gran problema, por ejemplo, en 2010, se publicó, el Ministerio del Ambiente publicó el decreto supremo 010, el año 2010, y en ese decreto se establecen los límites máximos permitidos para la descarga de los efluentes líquidos de actividades mineros metalúrgicos, en 2010, entonces, ahí está en la tablita, se le dice, mira, ¿sabe qué? aquí ponen plomo, el límite máximo permitido de plomo, es esta, ¿no? si te pasas, ya sabes, pero ellos tenían mucho problema con el arsénico, el arsénico, tanto, si te pasas, ya sabes, por lo tanto, si quieres botar tus vertidos, tienes que poner una planta de tratamiento, para que no te pases, en caso de pasarte, entonces, como ellos se exceden en el arsénico, pusieron su plantita, aquí es una plantita, ¿no? con reactivos químicos, entonces, sus efluentes venían por aquí, por esta tubería, pasa, son tratados con la mente, ¿no? y lo descargan ya, entonces, viene el jueza, toma la muestra acá, mire, metales pesados, también, ellos tienen su, este es su límite máximo permitido, acá, también, la altura del puente, que por aquí está el puente, ellos, tienen estas dos estaciones de monitoreo, las estaciones de monitoreo, ya están, ya están definidas, ya, ya, siempre vas a tomar en ese punto, siempre, ya está definida, entonces, por eso, aquí hay un cartelito, ahí toman su muestra, ya, ya no del vertido, ya no de la emisión, sino del río Rima, digo, del río Mantaro, ahí toman, ¿no? muestras del río Mantaro, y hacen el análisis de ECA, entonces, de agua, entonces, este punto, este punto es estación de monitoreo de cuerpo receptor, nombre del cuerpo receptor, río Mantaro, en qué parte, en el puente Cascabel, es la ubicación del punto de muestreo, ¿no? punto de, hay que estar georreferenciales, ahí están sus códigos, ¿ves? codificada con M3, se encuentra a tres mil setecientos metros sobre el nivel del mar, a tres mil setecientos metros, se está haciendo ese monitoreo, monitoreo, la toma de muestras. Entonces, ¿ves? Aquí toman muestras para ECA, en el cuerpo receptor, y aquí toman muestras para el límite máximo permitido. Ya, entonces, como parte del monitoreo, repito, para el monitoreo, existen estos instrumentos, en los protocolos, y ahí nos dan las pautas, ¿no? Cómo se hace el monitoreo, qué material tienes que llevar, ¿no? Hay ciertos productos químicos, por ejemplo, que se oxidan rápido, van a reaccionar, el arsénico va a reaccionar, se va a oxidar, por lo tanto, solamente tienes horas de plazo para que llegue al laboratorio. No más de tal hora, ¿no? No más de ocho horas. Entonces, pues, muestras se mandan en avión para algunas cosas, ¿no? Si, el tema es eso, ¿no? Me ya mandan el laboratorio, me ya mandan. Entonces, el cuerpo es clave también, aparte del recipiente, el tiempo. Entonces, nuevamente, la diferencia entre límite máximo permitido y ECA. Aquí, aquí estaríamos tomando muestras en el río, y el río es cuerpo receptor y ECA. En el mar, si llegó al mar, o a la laguna, o al lago, sería ECA. ECA. Pero, aquí tenemos una fábrica, y en su chimenea, es límite máximo permitido. O acá, está descargando, es límite máximo permitido, porque este es un canal que va a ir al río. Esto va a ser al río. Entonces, si esto estuviera en un tubo coletorio, el dueño sería valor máximo admisible. Muy bien, entonces, de esta manera, terminamos con esta presentación. De repente, si hay algunas preguntas para ya abrir la otra. No, sí, José. Un minutito, ¿ya? Un minutito, por favor. Un minutito. Un minutito. Un minutito. Un minutito. Un minutito. Un minutito. Continuamos. Voy a abrir la otra. El monitoreo de aire. El monitoreo de aire, ¿ya? Como les decía, hay un protocolo para el monitoreo de la calidad del aire. Ese protocolo fue dado mediante el decreto supremo 010 del año 2019. Y también los ECA, ¿no? El año 2017. Con los dos nos vamos a ayudar para hacer el monitoreo dependiente. Muy bien. El marco legal está respaldado por la Ley General del Ambiente, donde se establecen que son los ECA, el protocolo de la calidad de aire, establece, ¿no? Establece que hay que, por ejemplo, que en el ECA hay que evaluar esto. Son nueve, ¿no? Diez. Diez parámetros. Hay que evaluar todo esto en la calidad del aire. Entonces, esto hay que poner una situación de monitoreo de tal manera que pueda reportarnos estos valores. Estos valores. Hay algunas normas. Por ejemplo, en el año 2003 se estableció un valor anual para plomo en valor y así, ¿no? Valores de dióxido de azufre. Este es para dióxido de azufre. Este también estuvo cambiado. Esto pasó de 80 a 250. Y ahora, en la actualidad, estamos con 250 en Perú. Entonces, este protocolo de monitoreo, cualquiera lo puede aplicar. Todos, 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 todos tienen que aplicar este monitoreo. Las consultoras, todas esas empresas que se monitoreó, tienen que basarse en esto, ¿no? Esta norma te dice, muy bien, como tú quieres monitorear al aire, primero vamos a ver si podemos poner redes de monitoreo. Vamos a poner, aquellos que necesiten implementar redes de monitoreo, está establecido en este protocolo B, ¿no? Para aquellos que quieran establecer estaciones de monitoreo, ¿no? Por ejemplo, las minas tienen sus estaciones de monitoreo. De Oerrán tenía sus estaciones de monitoreo. En Lima, también hay estaciones de monitoreo de la calidad del aire. Están en varios sitios, en Zamborca, en el Campo de Marte, en Gate, en Comas. En varios sitios están puestas estas estaciones de monitoreo. Entonces, estas estaciones de monitoreo, ¿no? También se clasifican según el tamaño del alcance. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un high board. Vamos a ver, esto que mide la velocidad del viento, la dirección del viento. Entonces, para determinar cuántas estaciones necesitas en la red, también eso se da por población. Entonces, cuando ese lugar, ese distrito, esa zona, tanto a tanto habitación, vas a poner tantas estaciones de monitoreo. Yo quiero poner mis estaciones de monitoreo en todo Jesús María. Entonces, ¿cuánta población tiene? Entonces, de tanto a tanto, en miles, 240 mil hasta 250 mil habitantes. Entonces, tú una estación a 750 mil habitantes, dos estaciones y así. Entonces, eso es para establecer el monitoreo. Entonces, una vez que ya te dice, a ver, una estación, ¿ya dónde lo ponemos? Lo ponemos a tal lugar. Tiene que estar, como ya mencionaba, en un lugar seguro, ¿no? Que no esté muy dispuesto a la intemperie. Estos equipos son muy costosos, no te van a robar, ¿no? A veces tiene que poner sus mallas de seguridad, etcétera, si ya te vas a quedar permanentemente. Muy bien, entonces, aquí también, ¿qué parámetros se va a monitorear? Y hemos visto, hemos visto dependiendo, dependiendo. Entonces, vamos a monitorear estas, se priorizan, que a mí la norma te dice, prioriza. Debes priorizar, por ejemplo, partículas menores a 10, partículas menores a 2,5, dióxido de sulfide, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, benzeno, ozono, ¿no? Esto se debe monitorear. Entonces, ¿y de dónde vienen estos, estos, estos componentes? ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene? Esa es la fuente, la fuente. Por ejemplo, ¿de dónde vienen estos polvos, estos materiales particulados? Acá nos dicen que viene del parque automotor, efectivamente. Material particulado también son los hollines, ¿ah? Los hollines, los hollines. Material particulado son partículas sólidas o líquidas que tienen ese tamaño. Entonces, este, pero generalmente ya son partículas, ¿no? O semisólidas. Entonces, estos provienen del parque automotor. Por eso es que en Lima, a fin de mejorar la calidad del ambiente, porque volábamos en PM10, volábamos en 2,5, ¿no? En CO2, por la quema de muchos, este, gasolina y petróleo, que tiene mucho azufre, muchos carros petroleros, ellos emiten mucho de CO2. Esto emite en otros carros petroleros o gasolineros. Esta monóxido de carbono emite en los gasolineros, mala combustión, benzeno, también, este, cuando ya usan, este, algunos aditivos. Y estos provienen y aportan con todo eso. Pero no es el único sector que aporta PM10, no, 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 no. No, materia particular también puede aportar, ¿quiénes? No, las fuentes de hierro, la fuente, la fundición, la fundición, las ladrilleras, las fundiciones, los molinos, los que hacen depilado de granos, y todo eso también aporta con eso material particulado. Las refinerías, todo se aporta, entonces hay que controlar esto. Y hay que encontrar también, por ejemplo, en este caso, benceno. Entonces, este benceno viene, por ejemplo, de las mismas gasolineras, porque es un aditivo que se usa en la gasolina. Entonces, en estos lugares de venta de los carburos, benceno. La industria del procesamiento de combustibles aporta con estos materiales. El tema es de que estos, ¿no? Están en el aire de Lima, que pueden provenir de estas industrias. El tema es ahora, vamos a hacer el monitoreo, vamos a poner nuestra estación de monitoreo. Entonces, la estación meteorológica, ya tiene varios componentes, ¿no? Tiene, te mide la velocidad del viento, ¿no? La veleta, el anelómetro, la veleta, el anelómetro, te mide la velocidad, la dirección del viento. Tiene un dispositivo, un equipo para medir la humedad relativa del aire. Tiene también termómetro, eso es simple, para medir la temperatura promedio. También tienes un dispositivo para medir la precipitación, o sea, cuánto llueve. También tienes, para medir radiación solar, un radiómetro, eso se pone, medir la temperatura también, por ejemplo, del suelo, se pone en el suelo, se hace perforaciones y ahí se pone. Los radiómetros, ¿no? Son dispositivos que miden la irradiación solar, cuánto de irradiación solar llega a esa zona, a ese lugar, a ese suelo. Se mide la presión atmosférica, ¿no? Con un barómetro. Se mide la radiación ultravioleta. Entonces, todo esto se mide en una estación meteorológica. Por ejemplo, cuando llega el verano, dicen ustedes, radiación ultravioleta, la más alta en Lima, se está disparando, está en 17, ¿no? Estamos en 17, pero la norma dice que es el 14, nos hemos excedido. Por lo tanto, no vayan, vayan a la playa y solamente estén una hora, media hora. O sea, cuando estén sin protegerse, ponganse un polo, un sombrero, borro, ¿ves? Puse bloqueadores. Entonces, porque, claro, son dañinos para la salud, ¿ves, no? Entonces, en función a estos datos, ya se toman ciertas medidas, ¿ves? Entonces, todo esto tiene una estación meteorológica. Pero aquí no tenemos, nos falta, para medir las PM10, PM2,5, no está, ¿ves? Entonces, tiene que haber un equipo para medir PM, partículas menores a 10, y partículas menores a 2,5. Tiene que estar, ¿ves? Entonces, no está, lo vamos a ver. Pero esto tiene, cuando vayan al campo de Marte, tiene esto, tiene esto. O, obviamente, a algunos le falta, ya se les ha acabado, y no lo están manteniendo bien, o no tiene tal cosa, pero ahí están. Están sus estaciones meteorológicas. Entonces, bien, la norma establece, la norma te dice, ¿no? ¿Cuánto tiempo debes estar midiendo? ¿Qué tiempo debes tener midiendo? ¿Cuánto tiempo? ¿No? Entonces, tú quieres medir este, el CO2, en qué tiempo debes estar midiendo, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia? Entonces, y estos son los equipos. Para medir, por ejemplo, esto, se controla las PM10 y PM2,5. Las partículas menores a 10 micras y las menores a 2,5, ¿no? Para determinar esa concentración, se usa, se llama high volt, high, ¿no? Alto volumen, volt. Entonces, alto volumen es un dispositivo para determinar, para, este, monitorear material articulado, un equipo de alto volumen. Más o menos, este es cómo funciona, como la norma dice que no debes excederte de 80 por hora, entonces, esto lo mides durante 24 horas. Entonces, 24 horas, aquí se pone un filtro. Aquí se pone un filtro de tal manera que mida los menores de PM10 mayores a 2,5. Y otro filtro que mida los menores a 2,5. Entonces, pero tiene que entrar el aire, ¿no? Las 24 horas. Entonces, tiene que haber aquí un sistema de succión. Y por acá hay una bomba. Suciona. 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 Y esa bomba suciona cierto caudal de aire. Entonces, ¿cuántos centímetros cúbicos por segundo o litros por minuto? Entonces, tú teniendo ese dato, ya lo llevas a litros, metros, metros cúbicos por hora. Como lo has tenido 24 horas, lo multiplicas, ya tienes cuánto de aire ha entrado en 24 horas, cuántos metros cúbicos. Entonces, lo pesas, el laboratorio es la que le da ese peso tanto, 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 tanto de particulado. Ahí te dice el laboratorio, pero la concentración, tú ya lo tienes que sacar en función a cuánto ha estado funcionando. Lo conviertes y lo expresas en miligramos por metro cúbico de aire. Y esa es PM10, PM2,5. Entonces, eso se hace con este equipo. Ahora, ¿qué recomendaciones para ubicar este equipo? Claro, este equipo no lo vas a poner debajo de un árbol, no lo vas a poner debajo de una pared, o no lo vas a poner en un lugar cerrado. Entonces, tienes que poner en un lugar donde tenga que captar aire, que más o menos pueda captar aire con partículas. Claro. Entonces, si pongo debajo de un árbol, las partículas se quedaron en las hojas. Entonces, son las recomendaciones, la altura ya está definida, los mismos equipos ya te traen altura estándar, ¿no? Ahora, tú si solamente quieres medir esto, te tienes que llevar a una cuadrilla para que no te roden. Tienes que tener tus dispositivos para también facilitar electricidad a la bomba, funciona con corriente. Entonces, no se olviden, es el equipo Highball para medir MLS y P2,5. Ahora, a otros también se le llama tren de mostreo o algunos equipos automáticos, que también igualito, jala, succiona al aire, lo purifica, lo limpia, y solamente entran las moléculas. Aquí hay unos tubos, hay unos tubos, ¿no? En la que, si ese aire tiene, por ejemplo, azufre, y aquí hay un reactivo que reacciona con el azufre, y se forma, da una coloración, podría ser una coloración. Y de acuerdo a esa coloración, inmediatamente reportan, reportan, reportan el contenido de azufre, el contenido de CO2. Entonces, sí hay una serie de reactivos, una serie de dispositivos, que me van a ayudar a determinar la concentración de los otros parámetros que exige la norma. Son 10, acuérdense, 9, 10 parámetros, ¿no? En algunos casos se prioriza, lo que puede medir es, dependiendo, por ejemplo, allá en Loroya, infalible que tengas que medir, pues, este, CO2, por azufre, ¿no? Ahí no, ahí no puede ser, este, no, no puedo medir eso. Entonces, este es, está ampliando ahí la, la virta. Entonces, este, las técnicas, las técnicas para hacer ya el, 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 los métodos, ¿no? Los métodos, métodos existen para separar PM10, PM2,5, ¿no? Pero es el, el, el equipo, Highwood. Procedimiento, por ejemplo, para la, para asegurar el flujo, lo más libre posible, se deben evitar árboles, edificios, en un área de 10 metros alrededor, más o menos, la recomendación es que 10 metros a la redonda no haya, o es decir, libre como cabe, es lo mejor que puedas hacer, ¿ves? Se deben alrededor, ¿no? No tomar muestras de las superficies laterales de los edificios, nada, todo tiene que ser del aire. Para manifestar los efectos de las fuentes locales, o sea, de los carros, de las, si pudiera haber alguna ladrillera, alguna, alguna planta, un caldero, qué sé yo, recomienda estacionar este, este dispositivo a 20 metros de cualquiera de las fuentes industriales. O a 20 metros de las carreteras con alto tráfico, porque ahí pasan los carros que emiten, pues, este, PM, partículas menores a 10 y 2,5. Entonces, también la entrada del muestreador debe estar entre 1.5 a 4 metros sobre el nivel del piso, o sea, la entrada de aire. O sea, pero eso ya está regulado, ¿no? Porque, efectivamente, ¿no? Tú caminas, levanta polvo. O alguien pasa, levanta polvo. Entonces, y la idea es de que ese polvo no lo aspira la medicina del aire de arriba. Porque tú no estás en condiciones así libres. Pero si es en una zona de alto tráfico, por ahí pasan, por ahí también a 20 metros, a 10 metros. Sin embargo, para evitar el vandalismo, algunos, claro, tienen que monitorear, se prefiere instalar la toma de muestras a 2,5 muestras, para que no te lo rompan algo, ¿no? Entonces, a 2,5. Y a esto lo hemos visto. Por ejemplo, ve, por ejemplo, dióxido de azufre, cuando tú quieres medir secas de la calidad del aire, dióxido de azufre, es que está midiendo por 24 horas. Por 24 horas. Y en esas 24 horas lo conviertes a metros por miligramos, no debes pasarte de 250 microgramos, miligramos, microgramos, por metro cúbico de aire. Ese es el celoteca para el CO2. Entonces, ahí están, por ejemplo, para M10 plomo, entre M10, no debes excederte en 1,5 al mes y al año en 0,5. Esta también, el azufre también forma sulfuro ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno. Se debe monitorear 24 horas y no excederte de 150. Entonces, esto ya, método de análisis, se debe emplear en el laboratorio, el dispositivo, qué sé yo, por fluorescencia ultravioleta, el método automático. Las M10, ¿no? Es el fotómetro por absorción atómica. Pero esto es para plomo, para plomo. Cuando tú quieras medir plomo, se mide con este equipo con un espectro fotómetro de absorción atómica. Esto no lo vas a hacer así en situ, eso hay que hacerlo en el laboratorio, ¿no? Llevarlo, ese es el filtro y ahí decir cuánto de plomo hay y ellos sí, ellos sí en el laboratorio pasan por este equipo de estos fotómetros. El ozono, por fotometría de absorción ultravioleta. Esto está en los laboratorios, ¿no? Pero aquí, el ozono, por ejemplo, yo no lo puedo llevar en mi filtro. En mi filtro sí puede estar el plomo. En mi filtro puede estar el plomo. En mi filtro no puede estar el sulfuro de hidrógeno, no puede estar, no puede, porque son moléculas, en cambio, son partículas, son partículas. El plomo no está como plomo, está como óxido de plomo. Entonces, por eso, esto se pasa por el fotometría de absorción atómica. Los otros son ya moléculas. El ozono es un gas, el sulfuro de hidrógeno es un gas y se pasa por el filtro y ahí no se queda. Entonces, son todas esas cositas que se toman en cuenta y eso es en el laboratorio, ¿no? Mandar el filtro. Y allá sacas este filtro, hay un, hay un sobre, hay un sobre especial y, bueno, que protege la humedad, todo, los lacras, los sellas, le pones su etiqueta y al laboratorio, ¿no? A un laboratorio certificado. Los laboratorios certificados son los que se encargan de hacer todo este análisis. Aquí hay, este, por ejemplo, este, un reporte de la, de monitoreo como un caso y casi todo se hace con la norma, todo se hace con la norma, nada de lo que esté fuera de la norma. A ver, aquí hay un caso, aquí hay un caso, por ejemplo, ¿de qué se trata? ¿de qué se trata? La siguiente, o podríamos decir, ¿saben qué? Por aquí podría pasar una carretera, una pista, o podemos abrir una red de turerías para agua o desagüe que va a pasar por acá, por todo esto. Entonces, determinas que esto es tu zona de influencia. Por aquí va a pasar o la carretera o algo, a ver, entonces vamos a determinar dónde ponemos nuestro medidor de PM10, PM2,5. Tenemos que determinar. Generalmente, se pone, dibujamos, ponemos a la entrada y a la salida. Tenemos que tomar para esto, yo puedo tomar acá, como que fuera tu casa. Entonces, tú dices, el aire que entra en mi casa está entrando con cierta cantidad de polvo. Y si yo aquí muevo mucho cemento, le añado aire a ese cemento al aire y sale. Por lo tanto, ya lo aumentó. Entonces, ¿dónde entro? Uno a la entrada y otro a la salida. Igualito acá, tienes que ver uno a la entrada y otro a la salida de cajón. Entonces, ¿y cómo tú vas a determinar a la entrada o a la salida? Tienes que determinar la dirección del viento. La dirección del viento. Entonces, ¿y cómo se determina la dirección del viento? En términos generales, todos sabemos que el viento, los vientos, estos vientos que vienen al Perú, vienen del sur oeste, vienen del suroeste, o sea, de Chile, del mar de Chile, porque el mar de Chile está al sur oeste de Perú. Entonces, de ahí vienen y se dirigen hacia el nor este, o sea, se van hacia las selvas, chiquitos, Perú, pues, ¿no? Porque ahí está al nor este. Entonces, esa es la dirección del viento. Si lo viéramos a Perú, así, si esto fuera Perú, entonces el viento este es sur, este es oeste, entonces el viento vendría así, es el norte, este es nor oeste y noreste este. Entonces, el viento viene así, 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 si fuera Perú, así. pero en este caso es en este proyecto. Entonces, para determinar con precisión la dirección del viento se usa también en esa estación meteorológica un dispositivo llamado la rosa de viento. En esa rosa de viento es un aparato que está marcando permanentemente, ¿no? La velocidad, está marcando la dirección, la dirección, la velocidad. Y al final de tantas horas sacas y dependiendo de la marca que ha realizado el aparato se determina la dirección del viento. El viento está así, en total y total y total. Ah, ya. Entonces, el viento, por ejemplo, va en esta dirección así, en esta dirección, en esta, en esta, en esta. Entonces, ahora, ¿dónde voy a poner mi estación de monitoreo? Primero, tengo que ver aquí hay un colegio. Esta es una zona, digamos, protegida. Entonces, a eso tenemos que proteger. A eso tenemos que protegerlo. Porque a eso, ¿no? Es una población, si es una población. Entonces, ¿dónde hay más gente? Acá. el viento es así. Entonces, hay que poner por acá tu estación. De acuerdo a esto, mira aquí, el volón marcaba por aquí, aquí te van a poner una estación a la entrada. Así fuera la salida. Entonces, cuando aquí hagan movimiento de tierras y todo esto, el aire entra con cierta cantidad de PM10 y 2,5. Y como veo un movimiento y todo esto sale, va a marcar más. Y por diferencia, ¿sabes cuánto le está aumentando este proyecto o este trabajo? Entonces, por eso es clave dónde poner. De repente, la dirección está así. Entonces, pones esto. cuando esto es una fábrica, cuando esto es una fábrica, si así fuera tu fábrica, si así entraría el viento, así se va, si así va el viento, la entrada dice marrovento y a la salida se dice, a la salida para atrás se dice sotavento. Por eso que han escuchado ustedes, la estación de monitoreo en marrovento y sotavento, si han puesto, si, ubicación de la estación del highball en marrovento, marrovento, acá, es así, acá. ¿Cuánto tiene la salida en sotavento? ¿Cuánto es? ¿Cuánto de PM2,5? Entonces, esas cosas se establecen con la rosa de viento la dirección y ya el ya el dispositivo es así, la dirección de coro no hay rosa de viento, no hay, tendría que ver la rosa de viento para para o lo han puesto como reporte. Por ejemplo, aquí también tenemos todos estos dispositivos para medir, esta es PM10, 2,5, esto es para medir otros, ozono, otros, otras cosas que se miden con un análisis colorimétrico. Esto, por ejemplo, es para medir esto de PM10, 24 horas tiene que estar funcionando, sacas el filtro y lo mandas. 2,5 igualito, 24 horas por tantos días, todo está establecido, el dióxido de nitrógeno por 5 días, ¿no? Una hora, una hora, cada hora. entonces, y si así está viniendo el viento, esto es barrovento, flotavento. Y en esta coordenada ya se determinó que vas a poner este, 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 esto, fundamentalmente acá. El otro, acá. En los tiempos que dice la tabla. Vamos a ver el otro, ojalá que haya subido, José. Ed. muy bien. un también que no el otro, entonces, Gracias. Vamos a explicar rápidamente sobre algunas definiciones para el monitoreo de agua. Ya se ha dicho por qué tenemos que hacer el plan de monitoreo. Una de las razones es cuando estás en proyecto. Cuando hay el estudio de impacto ambiental, ahí tienes que presentar el plan de monitoreo. Aquí estaba el plan de manejo ambiental. Ahí tienes que establecer el plan de monitoreo. Aquí está el plan de monitoreo. Entre las estrategias de manejo ambiental, esto es parte del estudio de impacto ambiental detallado. Descripción del proyecto, tu línea base, las estrategias de manejo ambiental. Ahí hay que presentar cinco planes. Y uno de esos cinco planes es el plan de monitoreo. Pero no solamente se hace en proyectos. Duyran ya no era un proyecto. Las empresas ya no son proyectos. Entonces también ahí se hace monitoreo. En este caso, una de las razones por las que tenemos que hacer monitoreo con participación ciudadana es en esto, en los planes de monitoreo de vigilancia ambiental. Entonces, monitoreo. Hay que evaluar la calidad de sus cuerpos receptores. Se pone estos dispositivos en lugares estratégicos, guardando las distancias, las alturas que recomienda la norma. También la protección y el cuidado. La estación meteorológica contiene una serie de dispositivos y equipos para evaluar los parámetros meteorológicos en este lugar. La precipitación y radiación solar, velocidad del viento, temperatura promedio, este, pero no medía, no medía esa. Esto hay que pasarlo, esto ya para agua. Hay que tomar la muestra, ¿no? La población es todo. Todo, todo. Todo. Por ejemplo, querían ponernos la vacuna contra el COVID. Entonces, para que hagan sus pruebas y tenían que hacer unas pruebas en una cierta muestra, se llama muestra, muestra. O sea que una muestra es algo pequeño, la población es más grande, pero esta muestra tiene que ser representativa de esta población, ¿no? Entonces, lo que se hace es, se toma la muestra. Por ejemplo, la población puede ser el río, 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 el río Rima. La muestra puede ser un litro de agua o medio litro de agua del río Rima. Entonces, hay que tomar esas muestras, hay que ver las clases de muestras, los tipos de muestreo, ¿no? Entonces, hay que utilizar los protocolos, los protocolos de monitoreo para agua, hay. Entonces, las clases de aguas, las aguas, también hay que hacer monitoreo, pero son diferentes, ¿ves? Entonces, las aguas costeras, las aguas superficiales, aguas dulces, aguas costeras. Por ejemplo, el monitoreo, ¿dónde? ¿Dónde tú estás acá? ¿Qué al borde? ¿Qué es metros? ¿A cuánto de profundidad? Dice la norma. ¿Qué puede decir? ¿A un metro cincuenta? De repente, esta playa, ¿no? Doscientos metros, sigue un metro, sigue un metro. Entonces, aquí hay muchos criterios. ¿Dónde se toma la muestra? En los lugares donde hay más población, más veraneantes, más nadadores. Entonces, ¿dónde? ¿Aquí, aquí al fondo? No. Y, claro, tampoco muy al borde, ¿no? ¿Hasta dónde entran? Hasta acá se metió. Pero ella, la mayoría se mete hasta acá. Entonces, en la mitad, en la mitad tomo. La profundidad, igualito. Entonces, hay ciertos criterios, y eso que ya no está escrito, ustedes son los que tienen que tomar cuando van a hacer su monitoreo. Entonces, hay que tomar su muestra. La población es todo esto. Pero la muestra es un litro, digamos. Igualito. La población, todo eso es todo en las aguas del río, de Tercamo a Tercamo. ¿No? O es la población puede ser, ¿cuánto es el caudal de este río? De este río. Ya, 10 litros por 10 metros cúbicos por segundo. O 5 metros cúbicos por segundo. Ya, esa es tu población. ¿Y cuál es tu muestra? Un litro. Él me muestra. Esa muestra lo agarras y lo vas a llevar a los recipientes. Algunas mides en el campo. Se llaman parámetros de campo. Hay un equipo que se llama multiparámetro. Hay un equipo que se llama multiparámetro. Este multiparámetro tiene el pH, te mide la temperatura, te mide la conductividad. Te pueden medir, te pueden medir, este, la turbidad, no tienes que utilizar un turbidímetro. Entonces, un oxímetro, oxígeno. El resto, ¿no? Lo tienes que llevar al laboratorio. Entonces, por ejemplo, estos fueron los límites máximos permitidos. Estos han salido para controlar las aguas, las aguas, evaluar la calidad del agua de este cuerpo receptivo. Muy bien, pero también se hace monitoreo en fábricas, en plantas, les he dicho. Por ejemplo, si esta es una planta de papel, esta es una papelera, esta papelera está emitiendo agua, está descargando agua de vertidos. Entonces, eso es, tenemos que medir los límites máximos permitidos. Ajá. Entonces, ¿qué le vamos a exigir? Vamos a medir de esos parámetros. Se le exige, no se exceda el límite máximo permitido, si fuera papelera. En tu caso, papelera. Ajá. Entonces, si fuera papelera, lo que tiene que es evaluar estos parámetros regulados, ¿no? El pH, la temperatura, los sólidos totales disueltos, la DBO5, la DBO5, entonces debe ser metil, metil, letil, pero si fuera una industria de cerveza, sería lo mismo, lo mismo, ¿no? El igualito. Pero si es una industria de curtiembre, si esto era, esto es una fábrica de curtiembre, el rey de Socosis, es el rey del cuero, entonces está emitiendo agua, entonces, esta es una industria letra de curtiembre, ¿no? Donde usan un montón de sus compuestos, todos estos parámetros tienen que hacerle la evaluación. Todos estos parámetros tienen que hacerle la evaluación B. Sulfuro, hexacromo, cromo hexavalente, cromo, temperatura, amoníaco, amina, sólidos totales disueltos, de todo eso. Y afuera una refinería, afuera una refinería como Conchán, ¿no? O Tapanpilla, Talara, una refinería, botaguas, descargaguas, y en sus aguas se tiene que medir esto, se tiene que medir esto, todo esto. Entonces, entonces, es que las exigencias de los límites máximos primitivos del tipo de industria, y no es a todos lo mismo. Entonces, igual, ¿cuánto es? Igualito están las tablas. Vayan a estos decretos, vayan a estas normas, que ahí está. Nos vamos a estas normas, ya está. Y ahí está la tabla, y ahí está el valor para cada uno de estos, para cada uno de estos, ahí está la norma, ¿no? Ahí está. Pero eso es para invertidos de la industria hidroquímica, los límites máximos permitidos en sus descargas de aguas industriales. Pero si estuvieran botando al tubo colector, cambia, ya tendrían que ser los valores máximos admisibles. En la cadena de custodia, monitoreo, que cosas monitoreales, es un proceso de matio, recolectar, analizar, utilizar información. Generalmente, eso sí, tienen que utilizar sus guantes, eso es también norma, ¿no? Sí, sí, su guante, su guante, siempre con su guante. Así. Imagina que están monitoreando también aguas residuales, también se monitorea aguas residuales, ¿no? Los tipos de muestra, ¿no? Los tipos de muestra, hay muestra simple, muestra compuesta, muestra integrada. Entonces, es una muestra simple, que es una muestra integrada, que se debe a, por ejemplo, tú estás debajo del río Rima, entonces, tú dices, ya, yo saco un litro de ahí, ya, pues, tengo un litro. Pero, ¿qué pasa si sacas del mismo lugar a las ocho de la mañana, a las nueve y otra a las diez? ¿Ves? Y lo vas llenando a un balde. ¿Y qué pasa si sacas ahí uno a las ocho? Y a las ocho, sacas otro un metro más arriba, un metro más a la izquierda, y lo mezclas al balde. Entonces, es una muestra simple y mezcla integrada. Son formas, son combinaciones de la que se va llenando la muestra. Entonces, este es el parámetro que se controla bastante, la demanda bioquímica de oxígeno. Estas aguas demandan bioquímica de oxígeno. Entonces, la DBO, ¿no? DBO5, demanda bioquímica de oxígeno, más o menos es un indicador de materia orgánica que está llevando acá. DBO5. Cuando la DBO5 salta, tú dices, ah, ya está llevando a la carga orgánica, dices. Es un indicador de presencia de material orgánico. ¿No? Puede ser, pues, este, restos de comida, puede ser restos discretas. El tema es eso, materia orgánica. La DBO5. Se controla mucho la DBO5. ¿Por qué? Porque cuando este río tiene alta DBO5, esa materia orgánica se pudre. Y al pudrirse, consume oxígeno. Y al consumir oxígeno, baja el nivel de oxígeno. Por lo tanto, los animales, quienes usan oxígeno, plantas, van a sufrir las consecuencias. O si no, al llegar al mar, cualito. Llega esa materia orgánica en el mar, se tiene que pudrir. Va a bajar oxígeno del mar. No es bueno que baje el nivel de oxígeno de las aguas del mar. Va a bajar, va a haber una merma, una disminución, y eso afecta a todos los peces. ¿No? Entonces, por eso es que se controla la DBO5. ¿No? Entonces, ¿y qué cosa? Entonces, al mar no debe llegar el agua con mucha DBO5. Por eso tienes que tratarlo. Por eso se controla. En las plantas de tratamiento, lo que hace es hacer que se oxida esa materia orgánica y así baja la DBO5. Baja. ¿Logras oxidar bastante? Baja, baja. ¿Cómo lo logras oxidar? Hay una planta, una laguna que se llama laguna de oxidación. Laguna facultativa, reactores anaeróbicos. Ahí, esos bajan, bajan. Ese es tratamiento, ¿no? Ese es tratamiento. Entonces, pero esto sí es importante, la demanda bioquímica de oxígeno. Y la gran pregunta sería, aquí no he puesto, es DBO5. Se controla aquí generalmente cinco días, DBO5, aquí se pone un cinco. La gran pregunta sería, ¿y por qué ponen cinco? ¿Por qué no tres? ¿Por qué no diez? Ajá. Entonces, lo que pasa es que por acá está yendo materia orgánica y también materia inorgánica. Claro. Ajá. Pero hay ciertas materias inorgánicas, ¿no? ¿No? Y a los cinco días se están oxidando. Entonces, la materia orgánica, ¿no? Se va a oxidar. Día uno no se oxida. Día dos no se oxida. Día tres no se oxida. Perdón, 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 estoy al revés. Día uno sí se está oxidando la materia orgánica y está consumiendo oxígeno. Día dos está consumiendo oxígeno. Está poniendo el oxígeno al río o al mar cuando llega. Día tres está consumiendo oxígeno. Pero el inorgánico no consume oxígeno porque no se oxida todavía. Día cuatro, el orgánico nomás está consumiendo oxígeno. Día cinco, ¿no? Tenías una DBO uno y ahora tienes al quinto día una DBO cinco. Al quinto día ya tienes otro valor. Ya tienes que saber cuánto ha bajado. En el DBO cinco, al quinto día. Pero a partir del sexto día ya este inorgánico también se oxida. Al oxidarse, baja oxígeno. Entonces, por eso es que solamente se regula hasta el quinto día. Porque a partir del sexto día ya no. Porque a partir del sexto día ya se regula, se consume oxígeno tanto del orgánico como del inorgánico. Tanto del orgánico como del orgánico. ¿No? Entonces, por eso es que se pone DBO cinco. La demanda química de oxígeno se debe a la oxidación, al consumo de oxígeno por parte de los compuestos inorgánicos que se oxidan. Entonces, esto tampoco no conviene porque baja merma el contenido de oxígeno en estas aguas. Por eso hay que reducir esos componentes, esos parámetros hay que bajarlos. ¿Cómo? Oxidando los nombres en las plantas de tratamiento, en las petrars, en las plantas de agua residual. Por lo tanto, también se mide el oxígeno disuelto. Como hay materia orgánica, esto es bajo. Bajo. Cuando la DBO es alta, esto es bajísimo. No hay oxígeno. ¿No? Así es. Entonces, los parámetros de agua residual doméstica, las aguas que salen de las casas, no ponen, en la caja no te miren estos parámetros de DBO, de aceites y grasas. No, esas aguas residuales que salen de las casas se van, a ver, en Lima se van a un tubo colectivo. ¿No? Un tubo colectivo. Este se va, lo lleva hasta una planta de tratamiento. En el sur, el más grandazo es la chira. Y en el norte, el más grandote. Este es del norte y este es del sur. Aquí es de Lima. Todos sus distritos. Lima, norte, Lima, sur. Centro por acá. Entonces, todos los distritos de Lima, norte, llevan, Jesús María, Lince, Pueblo Libres, todo eso, Lima, Cercado, Comas, Los Olivos, todo eso, llevan a Taboada. Taboada está en el Callao, ahí. Detrás del aeropuerto, más abajo, ahí. Y todos los distritos del sur lo mandan a la chira. Estos son muy grandes. Estos tratan de 12 metros cúbicos por segundo. O sea, en un segundo entran 12 metros cúbicos de agua. Es un río. El río, el río Lima, en épocas de esteaje, cuando no hay mucha lluvia, el caudal baja hasta 12. Hasta 12. Esa cantidad entra a esas plantas. Es un río. Igualito acá, la misma cantidad. Coincidencia. Igual lo hemos dicho, coincidencia. Obviamente hay otras plantas chiquititas. En total son como 24 para tratar todas las aguas residuales de las casas. Porque si no, antes se iba todo al mar. Ahora se está tratando. Ahí, entonces, se hacen muestreos de esas aguas residuales. ¿Dónde? ¿Dónde? En las plantas de tratamiento de agua residual. Hay una norma también para evaluar. Entonces, por ejemplo, si esta agua residual no se va a adaptar, sino se va al tubo colector, se da por el base de su muestreo. Entonces, para hacer el muestreo de esas aguas, por ejemplo, dicen, ¿quieres medir de VO5? ¿Quieres que te hagan un análisis de VO5? Pues sí, usa frascos de polipropileno con tapa de rosca y toma un litro de muestra. ¿No? Un litro de muestra. La muestra es algo pequeño, ¿eh? Entonces, pones su etiqueta. ¿Quién lo has tomado? ¿Quién lo has tomado? Todos esos datos vas poniendo en la etiqueta. Luego lo pones, lo sellas, lo pones en un cooler, que es para mantener, no ni caliente ni frío, mantenerlo estable, porque la temperatura, eso es para VO5. Si quieres realizar una muestra clorada, ¿no? Es este, analizar cloro, entonces debes emplear también el mismo material de plástico, pero propileno con tapa roca, un litro. Pero acá, como este cloro se va a ir oxidando, es un poderoso oxidante, pero cuida al que lo encuentra, ¿no? Entonces, encuentra alguien, ¡pah!, lo está oxidando, está bajando la concentración de cloro, baja. Para que no baje la concentración de cloro, lo vas a inactivar. Vas a echar un inhibidor, una sustancia que retarde su reacción. A veces se agrega un litro de triosulfato de sodio al 10% por cada litro de agua que tomas, ¿ve? Entonces, si no le echas esto, el cloro va oxidando a la materia orgánica que hay acá. Y al final, estás haciendo un análisis que no es real, como que lo sacaste de la caja registradora. De ahí, de las descargas de agua residual de las plantas. Entonces, se le echa un litro de triosulfato como sustancia, el triosulfato al 10 o mil litro para estabilizar, para neutralizar la oxidación de los cloruros. A medir, a analizar los sólidos suspendidos, igual usas un fraco de polipropileno de 2. Si la muestra está un poco clara, puedes sacar hasta 2 litros como mínimo. ¿Por qué? Porque como tú estás midiendo sólidos suspendidos, son los coloides que se quedan. Entonces, no vaya a ser que no se pueda leer bien, por eso se piden 2 litros como mínimo. Para medir la presencia de estos coliformes, presencia de agentes bacteriológicos, coliformes tolerantes y termotolerantes, se utiliza ya no de plástico, sino de vidrio. Bueno, borosilicato ya es un vidrio, no, 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 borosilicato, no va a estar comprando, pues, un, 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 un frasco de borosilicato a veces en la, en la tienda. Entonces, sí, y a veces esto cuesta caro simplemente porque dijiste borosilicato, ¿no? Lo que pasa es que el vidrio es arena, sílice, sílice, arena, se derrite, metes al horno y ya sale el vidrio y lo convierte en envase, en botella. Pero le aumentas boro, ¿no? Entonces, eso es ya, es un vidrio, eh, boro silicato. Con tapa rosca, con un litro previamente, obviamente, esterilizado, ¿no? Al esterilizar tú, no has, aseguras que no estás incorporando nada de, este, material, este, eh, biológico a la, a la, a la muestra. Entonces, la tuya de muestra siempre con sus guantes. Entonces, para que no metas, porque cuando uno habla, ahí en las microcártulas hay material biológico. Pero ahí no van coliformes, ¿no? Cuando, cuando uno habla no vamos a meterle coliformes, con la mano sí. Así es, entonces, y obviamente la esterilización de estos dispositivos, o te compras ya los frascos esterilizados, o en las plantas, lo esterilizan, y ya el monitorista, cuando ya, este, va a tomar su muestra, le dan todo esterilizado, o él tiene que pedir que le den esterilizado. O en todos casos, sí, si no hay mucha, no es muy grande la planta, ellos mismos tienen que esterilizar. Es, tienen que esterilizar. Muy bien, entonces, para la demanda química de oxígeno, aquí también, como esto se está oxidando, ¿no? La demanda química de oxígeno ya está oxidando, entonces debemos emplear un plástico de vidrio o plástico con roca. Aquí no necesitas un litro, solamente cien mil litros. Pero tenemos que echarle un retardante, un estabilizante, para que no pueda, para que se inhibe la oxidación de los inorgánicos. Y para esto, ya ha sido sulfúrico concentrado. Concentrado puede ser 98%, ¿no? Así es, con 98% de concentración. Entonces, con un pH de 2, con un 98%, ahí sí estamos mal. El pH no es 2. Entonces, tiene que bajar hasta que su pH sea 2. Entonces, cualito, hay que evitar también tomar muestras con espumas, muestras, ¿no? Porque si yo estoy tomando aceites y grasas, tengo que tratar de sacar aceites y grasas. Entonces, de esa manera es el que se está realizando el monitoreo. Pero el monitoreo no es solo ambiental, no solamente es en el aire, agua, suelo, en su condición de cuerpo receptor. También son las empresas, ya les he dicho, hasta en el mar, en las épocas, en las piscinas. Hay una diversidad de aplicaciones del monitoreo, cuyo objetivo simplemente es evaluar, determinar la concentración del parámetro cuyo objetivo es del monitoreo. Y eso, por ejemplo, al Estado, al fiscalizador, le interesa hacer monitoreo con fines sancionadores. Incluso a la organización, a la alta dirección o a la empresa, tiene que hacer su monitoreo para que no le multen. Si se está pasando, inmediatamente tienen que hacer, adoptar las medidas correctivas. También dentro de las plantas, dentro de las empresas, hay plantas de tratamiento. Si esto fuera una empresa, si esto fuera un camal, en el camal, por ejemplo, hay mucha grasa, mucho aceite, mucha materia orgánica. Es que mucha agua lava las pancas, las vacas, la sangre, se usa todo un montón de materia orgánica, altísima de VO. Y eso, ¡pam!, lo vas a botar, lo metes así nomás, no te excedes. Tienes que bajarlo, tienes que bajarlo, tienes que reducir, tienes que poner una planta de tratamiento, chiquitita. ¿Para qué? O grande, depende del caudal, depende de la concentración inicial que tú tienes y a cuánto lo quieres bajar. Muy bien, entonces, este, estimado José, de repente algunas preguntas. Voy a ver en chat, están escribiendo. Muy bien, Edgar Llovera, le envío tu mensaje. Buenas tardes, encantado de saludarte. Edgar Llovera, entonces... A Mabel, también, García Roa. Yo voy a saludarle, buenas noches a Edgar y a Mabel. Buenas noches, han tenido la gentileza de... mostrar su saludo. Generalmente, así hoy en día ya perdemos, ¿no? Se están perdiendo las cosas tan, digamos, tan formales que nos caracterizaba siempre a mantenernos con mucho trato, mucho respeto, la finura. Muy bien. Estimado José. Gracias. Estimado José. Señores participantes, estimado José. Mucho. Entonces, ya será hasta la próxima, me despido. Buenas noches, cuídense mucho. Buen domingo para mañana. Buenas noches. Buenas noches.